Hablando cabrón de rap Es el podcast donde podrás enterarte de lo más nuevo entre los artistas underground Y mainstream de la música urbana Hosted by Ghetto Blaster Productions Pero que tranza con carranza mis Doggies Nuevamente gracias por acompañarnos a este El mejor podcast del planeta y sus alrededores Hablando cabrón de rap Donde hablamos de todo menos de rap Yo soy Mephisto Regnald Y me complace anunciar a mi compañerazo Dealer oficial sumamente guapo Jerry Navarro ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que estén Perfecto ¿Todo bien amigo Jerry? ¿Ya viste que ya no te interrumpí? Ay fabuloso Cabrón Hombre Que bueno que no lo interrumpiste Estaba interrumpiendo bastante Pero ahora te voy a interrumpir nuevamente para dar presentación A el otro integrante del equipo de Hablando cabrón de rap Que no se manifiesta en todos los episodios por una u otra cuestión que no mencionaremos Para el bien de su integridad personal O puede que no me vean por moreno Pero le damos también una bienvenida al gordito de oro Elio ¿Cómo estás gordito? A toda madre ¿no? ¿Cómo es el pendejo tú? Dime güey Pues la verdad muy contento de estar aquí con ustedes La verdad tenía mucho tiempo queriendo conocerlos Sácate He estado viendo su podcast y digo Wow que pendejo este ese brother Tengo que verlo en persona Le vamos a cortar aquí mi Jerry Para sacar oficialmente el roster de Hablando cabrón de rap El gordito de oro por pendejo Pero bueno Amigos como podrán notar en este episodio No tenemos un invitado externo del roster Sin embargo pues decidimos hacer este formato Porque hoy es viernes 23 de diciembre Se acerca Navidad muchachos Se acerca Navidad Se acerca Año Nuevo Y muchas cosas han pasado De las cuales nos gustaría externarle a todo el equipo No todo el equipo Más bien a toda la audiencia que nos está guachando La cual es mucha Y agradecemos infinitamente que sigan este proyecto Que la neta pues inició muy espontáneamente Pero que está agarrando un chingo de fuerza Y que pues estamos sumamente agradecidos Con los resultados que estamos obteniendo Próximamente vamos a tener a Roberto Martínez Estoy seguro de eso O en su defecto voy a ser el siguiente invitado De Roberto Martínez Roberto Martínez ya hazle caso Te ha tirado 16 podcast Te mamo cabrón padrino Eres el ejemplo a seguir Etiquételo ahora mismo Oigan pero otra cosa que también noté cabrón Algún día se va a cumplir Que pido una disculpa wey Es de que no mencionamos que nos encontramos En la UC House Donde se encuentran las instalaciones De Ghetto Blaster Productions El estudio donde se graba El mejor podcast del planeta Hablando cabrón de rap Big shout out para todos Los integrantes de UC House Que próximamente vamos a tenerlos aquí También me gustaría dar una introducción Que pensé en darte la iniciativa Pero eres un hijo de tu puta madre Que te va de verga Entonces vamos a dar introducción Al proyecto que tienes aquí Mi buen Jerry Nava No sé si pudieras tú Empezar con ¿Cuál es el proyecto que tienes aquí En la UC House? El proyecto que yo tengo aquí En la UC House Muchachos Mis chavalillos Mis chavalillas Es Tengo un estudio de tatuajes aquí Mi gente Un estudiecito De tatuajes Por si quieren rayarse de ahí Pues no sé El nombre de su ex Este Cosas acá Más verga Pues Sáquese Ah ya Hablando en serio Si quieren rayarse Rayarse cosas Bien hechas Chidas Pues aquí mero Con nuestro papá Con el Jerry Nalgas ¿Cómo no? ¿Cómo se llama tu proyecto amigo? ¿Cómo se llama el spot? La Malavita Tattoo Así nomás La Malavita Tattoo Studio La Malavita La Malavita Vamos a poner las redes sociales Aquí en la descripción del video Para que vayan a checar Todos los jales Bueno actualmente Creo que ya estás subiendo más contenido En el perfil de Instagram Ciertamente No sé si en el fanpage de Facebook Estás también ya Yo tengo fanpage de Facebook Ah no tiene fanpage De la Tattoo ¿Quién usa Facebook ahora en el día? Sáquense a la verga Para ver memes Todos usan Facebook Pero las en serie Como de Ay la diosa Facebook Pues yo uso Facebook Para ver memes Yo uso Facebook Para darle seguimiento A los perfiles que tenía Pero Porque ahí tengo contactos Que no tengo tanto contacto Vaya la redundancia Porque eres un ruco Por eso Tú no usas ni siquiera redes sociales Un juego de hace 10 años todavía Vanda Muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio Vamos a terminarlo aquí Los compañeros que tengo De Hablando Cabrón De Rap Son unos pelmazos Chinguen a su madre No se crean amigos Pero ya hablando en serio Sigan las redes sociales De La Malavita Tattoo Shop Tattoo Studio ¿Cómo lo podemos catalogar? La Malavita Tattoo Studio Sigan las redes sociales Vamos a tener aquí abajito Para que las sigan Chequen todos los jales Y al final del capítulo Vamos a ver si podemos Aventar una promocióncita Para que la banda También se flete A venir También no está Nuestro compañero El buen Chocho Pero forma parte También de los integrantes De la UC House Aquí tiene su barbería Llamada Barber Ocho Igual vamos a estar Poniendo las redes sociales Del buen Chochito Que está allá afuera Espero que me esté Escuchando el cabrón Pero para que vengan A cortarse el cabello Aquí estos muchachos Son ya clientes Frecuentes Del buen Chochito Que aparte de regañarnos Por muchas cosas También nos apoya Con eso El buen Chochito En el fondo nos ama a todos El Chochito Vamos a dejar las redes sociales También para que chequen Cómo está el pedo Próximamente También aquí en la UC House Vamos a seguir Organizando eventos El Blaster Showcase Volumen 4 Y el 5 Se organizó En este spot Los que asistieron Saben de lo que estoy hablando Calidad de Este foro Se podría catalogar Tremendo En el que nos vamos a estar Activando también En el 2023 Con muy cabrones Exponentes Ahí los estamos hablando Todavía no voy a dar Un spoiler alert Pero se está gestando Algo bien pasado De verga bandita Para que estén Al pendiente También vamos a dejar Las redes sociales Que aquí el buen Jerry Se encargó de hacer Las nueve redes sociales De UC House En las que Pues van a poder checar Todo este cotorreo Así nomás Y Pues sin más preámbulo amigos Pues vamos a empezar Con qué es lo que hemos hecho Este año Hablando artísticamente Obviamente no quiero Que cuentes tus pendejadas Personales Hijo de tu puta madre Por favor Tú tampoco Vamos a bajar El podcast Como el pinche episodio Que nunca salió El episodio prohibido De hablando con un rap El episodio prohibido Y misterioso Que nunca van a ver No Nunca van a ver No mames Tampoco deberían de hacerlo Porque muy divertido No estuvo Estuvo de la verga Estuvo de la verga Oye por cierto Me di cuenta De que estuve grabando mal Yo no vi el tuyo Y si salió Bueno problemas técnicos Pero ya volvemos Oigan A ver mi Jerry Vamos a empezar contigo amigo Claro amigo Empieza 2022 ¿Qué sucede con tu proyecto Jerry Nava? Como muchos de ustedes sabrán El buen compañero Jerry Tiene un proyecto musical Que se llama Jerry Nava No sé si nos pudieras Dar una pequeña introducción amigo De qué fue lo que sucedió Qué show Pues mira Básicamente Empezó el 2022 Yo en diciembre Finales de diciembre De 2021 Me fui a Celaya Yo soy de Celaya Guanajuato Un saludo a los de Celaya Big shout out Para toda la banda Matona de Celaya Los Celayitas Pues me fui a Celaya Muchachos Me fui a Celaya Y Pues se pausó un rato ¿No? El proyecto Porque no podía venirme Para acá Estuvo muy pausado De hecho amigo Muy pausado Pues duré allá Siete meses Siete meses En Celaya Sigue Seguía haciendo música Canciones que De hice cuatro Canciones Y de esas Nada más Saqué una Este Vine Un par de veces Aquí a Guadalajara Desde que me fui Amigo Perdón por interrumpirte Espera ¿Cuáles fueron Esas cuatro canciones Que estabas Trabajando Fueron La que saqué Fue la de ¿Cómo se llama Esa canción bro? Bad J Quiero un poco De lo mío De lo que Ciento noventa Ah Ciento veinticinco Ciento veinticinco Que le puse ciento veinticinco Porque son los Vis por segundo Que tiene la canción Impresionante Su fanatismo A ponerle números No cabrón Es impresionante Toda esa pinche habilidad Creativa que tienes Para ponerle Nombre a tus rolas amigo Pero continúa Perdón por interrumpirte Y Pues eso Subí Subí esa canción De ahí más La otra la subí Hasta que llegué aquí Porque la volví a hacer La volví a grabar Que es la de Roll Up Y después Gran rola Gran rola Gran rola De YouTube Porque No sé No me estaba convenciendo Mucho y la quité a la verga ¿No? Pero sí Sáquese Diga por qué Diga por qué Usted diga por qué No pues mira Básicamente porque No le di ningún tipo De publicidad Solamente Pues la subí Y ya güey ¿Sabes? Y que inclusive Y que inclusive güey Parto de eso Hablar un tema güey Hay una situación Con esa rola banda Hagan de cuenta Que aquí el buen Jerry Subió esa canción De Roll Up Un gran canción Por cierto O sea en la cuestión De la producción No tengo ningún pero No mucho menos Sin embargo el video Estaba muy Muy hechizo Para empezar Segundamente Este muchacho No tuvo Un ¿Cómo se puede? Un canvas Una estrategia En la que pudiera Que se pudiera Mover de una manera efectiva Que pudiera tener Una exposición efectiva A la canción Y pues al final de cuentas Se tradujo En muy Muy pocas vistas Muy Estuvo de la verga Muy pocas vistas Muy pocas vistas Pues sacarle YouTube Siguen todas las plataformas Pero le voy a volver a hacer El video De todas formas Y bueno Al punto también O al tema que quería partir Es precisamente eso cabrón De la importancia De darle A todos los lanzamientos Cabrón Un canvas O sea una Estrategia de lanzamiento Que no nada más sea Ah bueno mames Me aventé unas barras bien pasadas De verga en esa rola O la producción de esa canción Está bien chingona Así va a pegar Güey Es buena Solita se mueve Es que hay que Meterle ahí caña viejón La verdad es que Hay que meterle de todo Güey Afortunadamente Muchachos Que no solamente Saquen sus rolas Y ya Si quieren crecer Pues no saquen sus rolas Y ya güey Hay que meterle publicidad Uno mismo güey Porque si no Pues la neta Va a estar cabrón O si en dado caso O si en dado caso de que Uno no tenga Como esa habilidad Digital de poder Este Segmentar bien Los lanzamientos Y todo el pedo Pues asesorarse con alguien Que si esté un poquito Más inmiscuido en eso Y que pues los lanzamientos Al final de cuentas Tengan esa retribución ¿No? Porque cabrón Digo está chido Todo el proceso Es reconfortante Güey Cuando termina la rola Cuando ya escuchas El máster Y todo el pedo Pero al final de cuentas También es reconfortante Ver que si tuvo La exposición necesaria Güey Para que haya llegado A más oídos Y de esa manera Pues crecer artísticamente ¿No? Entonces Es muy importante Muchachos Que se muevan también En ese aspecto Que Digo Si tienen alguna duda Pueden acudir a Ghetto Blaster Productions Y aquí los podemos asesorar Con una cantidad Bonita de dinero Pero ya hablaremos Después de eso ¿Qué más hiciste amigo? ¿Qué más? Estabas en Zelaya Las otras dos rolas Siguen ahí Güey Esas no las he sacado Probablemente las deje Como colchón Para en algún momento Sacarlas Pero pues Ahí se van a quedar Por el momento Y además Le digo Nada más Vine aquí Dos veces En esos siete meses A Guadalajara A dos eventos Este Y ya Nada más No hice mayor cosa Hasta que llegué aquí En agosto Empecé otra vez A hacerle Este El remake De las canciones A trabajar Con canciones viejas Que ya teníamos Este Un buen video Que ya salió Por cierto Vayan a checarlo El Einar El Einar Miros El Einar Miros Aquí El Einar Miros Me atrevo a decir Que el mejor video En el canal de Jerry Es muy buen video Ese video Nos lo aventamos Solos Ese video Lo hicimos todo El jale Nosotros solos La verdad Improvisamos bastante Ahorita vamos a hablar De hecho Del proceso creativo Y de la elaboración De ese video Pero yo quiero hablar De otro tema Que tal vez nos vaya A balconear Pero es bastante divertido Y si me gustaría Exponerlo A ver La realización Del Blaster Show Que es volumen 4 Vamos a hablar un poquito De la realización De ese evento Muchachos En el que Valimos Verga O sea En el que valimos Verga En el de allá No digas marcas Pero sí Ajá No aquí güey Fue aquí El evento En el que valimos Verga Vamos a platicar Vamos a platicar La anécdota El cual fue tu culpa Mayoritariamente Total Absolutamente Jamás Absolutamente Me atrevo a decir Que fue su culpa Es que lo que pasa Es que Mira Vamos a empezar la historia Yo soy el amo Nada así como acá Punto extra güey Un Este dato extra Pues soy el amo De la discordia De los demás Sáquese A mordidas Tragarriata Así no más Eres eso Mira muchachos Lo que pasa es que El Blaster Show Que es volumen 4 Fue el primer evento Que organizamos aquí En la UC House Hosted by Girl Blaster Productions Todo va marchando muy bien Al final El día Un día antes La promoción pagada A ver No mames cabrón Pues es que hay que hacerlo Ya que es nuestro podcast Hay que hacerlo Y no nos cobramos A nosotros mismos Tal vez sí Pero bueno Ese día Un día anterior Al evento Faltaban varias cositas Que instalar esta televisión Que instalar estas lucecitas Que el sonido Que esto Que aquello Que el otro Va Llego yo el viernes Como a las 8 de la noche Y pues todos los muchachos Estaban poniéndose las pilas Recogiendo Haciendo Y deshaciendo Y la chingada Y dije Wow güey Esto está increíble Vamos a echarle un chingo de ganas Y le echamos un chingo de ganas Por dos horas Nada más Y posterior a eso Decidimos descansar Un ratito Fuimos a la cocina Y había un putero de chelas Porque el día siguiente Era el evento Y pues decidimos Tomar una caguamita Dijimos Va Lo merecemos Gran esfuerzo Hemos hecho Una caguamita No se le niega a nadie Bueno empezamos a tomar Muchas caguamitas Y llegó un punto En el que yo me empecé A sentir muy mareadito Y dije Ah Es el momento Para Una de dos O seguir pisteando O seguir chambeando Vi a mi alrededor Y dije Que gran momento Para seguir chambeando Y nadie me hizo caso Entonces tuve que Seguir pisteando El caso El caso es que De repente Llegó Una noticia Más bien Hubo una acción Jerry Por alguna razón extraña Le gustaba El olor de las mesas Muchísimo Le estaba gustando muchísimo El olor de las mesas Y el de las tarjetas El de las tarjetas Jerry ¿Por qué estás oliendo? ¿Por qué estás oliendo La tarjeta del trim bro? A ver Pásamela Y efectivamente olía rico O sea Güey Mora azul Algo muy atorado de traer Porque no vi que se sacara La llave de la nariz Verga Impresionante güey Digo Si estabas congestionado Nos hubieras dicho Y fue como de Qué manera de abrirte el cerebro El caso es de que Ya después todos Empezamos a oler la mesa Y olía chingón Pero oye güey Pero traete más fabuloso Para que siga oliendo chido La mesa Jerry era el único Que tenía el contacto Para encargar fabuloso A esas altas horas de la noche Entonces todos recurrimos a Jerry Al rato Y el Y el Tú eres el del contacto Hijo de tu puta madre No, no, no Cabrón Estamos hablando de fabulosos ¿De qué están hablando güey? Digo Contrabandear fabulosos En la madrugada No es nada ilegal Nada grave güey Bueno total Y olerlo tampoco El caso El caso es de que Ya después Estábamos platicando Y ahí hubo una pinche situación En la que dos de nuestros Integrantes del roster Estaban un poquito enojados Chochu y Dani Y este En ese momento Ya se reconciliaron Los cabrones Que raro Este Se dieron la mano Y todo el pedo Y ya entramos en un Punto de armonía En el que todos A huevo güey No mames Somos un equipazo carnal Muchas gracias Por formar parte de esto Su puta madre Que chingón güey No mames a huevo Que bueno que nos tenemos En nuestras vidas Vamos a hacer cosas bien vergas Vas a ver que sí Pero todo el argumento Se iba a la chingada Porque las putas cosas Que teníamos que hacer Eran en ese momento Es decir Organizar el Blaster Show Que es volumen 4 Ya como harto Estábamos haciendo nada Más que destruirnos Estaba bailando salsa De cartoncito de cheve Con chocho ¿Se acuerda? El único que estaba chambeando Era el Erne El Erne Big shout out para el Erne El abogadito El mini leak Era el único Que estaba chambeando Extrañamente Y todos lo mandamos A la verga Ni uno solo De los pinches integrantes Nos pusimos En la actitud Oye bro ¿Qué te hace falta? Una agüita Una ca... Nadie Nadie Incluido yo Pero bueno Siguió la noche Bromas Siguió la noche Siguió la noche Y llegó un punto En el cual Se acabó el fabuloso La mesa ya no olía Tan rico Y pues volvimos a encargar Fabuloso ¿No? Claro, claro Llegó el fabuloso De manera insana La última Fue de manera insana No, insana Ya ese pinche punto Ese gasto de fabuloso No debería de ser No puede gastar Eso en fabuloso Es que No, el pedo es de que Ya estábamos en un pinche punto Ya bien Nefastos Cabe aclarar Que no siempre Me gusta el olor del fabuloso No vayan a creer Ojo Solo llega el jueves Y va de verga Oigan Paréntesis Y algo que sí se tiene que aclarar Es de que aquí Mi compañero Jerry Sufre de TOC Síndrome de tu red Muchachos Síndrome de TOC Sí, cabrón No sé No sé esos pinche No sé cuáles son No sé cuáles son Esos síntomas Cabrón Cómo nombrarlos Síndrome de tu red Que son movimientos De sonidos involuntarios Tics 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 a los pendejos Tics es desmeritarme mucho No, aguanta Y los cambias cada mes Sí, güey O sea, cada mes como que Refileas Refileas tú Hay unos que sí se quedan Por los tics, güey Hay unos que sí se quedan Pero Se evolucionan Pero otros Ajá Llegan Otros se van Otros regresan Y así Y no son tics Hijo de tu puta madre Bueno, cabrón Tics Lo que sea Habiendo aclarado eso Continúo con la historia, güey Entonces el punto Es de que Seguimos conversando Diciendo Haciendo Bla, bla, bla Pero no hicimos absolutamente nada Para terminar Ni el escenario Ni el foro O sea, terminar de arreglar El foro en cuestión Para el evento Del Blaster Show Geeks Wolverine 4 Entonces Llegaron las 9 de la mañana Y nosotros Seguíamos Puerqueando 9 de la mañana Seguíamos puerqueando Y de repente Yo me di cuenta De la hora Porque llegó el sonido Y tuve que recibir el sonido Porque llegó el sonido Y porque amaneció Hijo de su puta No mames Llegó el sonido Big shout out Para el Clonax El buen Clonax Que fue el encargado De traernos el sonido Tuvimos que Yo tuve que recibirlo Andaba hasta mi puta verga Llegamos Instalamos el sonido Hicimos soundcheck Y si mal no recuerdan Mi soundcheck fue Así se siente México Así De México Pero es que no solamente Fue el soundcheck No solamente fue el soundcheck Fue el soundcheck Antes del evento Durante el evento Y al final del evento No 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 En esa ocasión Trajeron el sonido Pero en la mañana Y después se lo llevaron En el blaster show Shout out A ese perro No te creas Big shout out Para ti hijo De tu puta madre Te queremos tope Pero bueno El caso es de que estaba al tope El tope ese estaba fresquito Estaba fresconcho Ustedes no sé a dónde Chingada madre se fueron Pero yo me quedé No 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 Creo que tú estabas dormido Ah no Sí 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 tú estabas dormido El rocket fue una noche después Sí sí No 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 Lo del rocket se fueron a la verga Pero bueno El caso El caso es de que El shout out Para todos los que estuvieron ahí No no mames El caso es de que me quedé yo solo El Erne seguía trabajando Y el Erne seguía Poniendo Quitando Neta Big shout out Para ti Erne Que la neta Te pasaste de verga Y yo lo veía así Y dije ¿Sabes qué? Chingo a mi madre Me voy a tener que aguantar despierto Porque si me duermo Voy a valer verga Seis minutos después Me subí aquí a dormir Y Desperté A las Paréntesis El evento empezaba a las cuatro Desperté a las tres y media Con un absoluto dolor De cabeza Culerísimo A la puta pendeja Horrible Fue lo peor del planeta Y tardé como cinco minutos En volver a agarrar el pedo De que era el día del evento Y que nos tenemos Treinta minutos Veintis Veinticuatro minutos Güey Para arreglar todo Vaya Que Situación Que hombre Bajé Ni me bañé Cabrón No mames Terrible Me bajé Innecesario decir que no te bañaste Se notó Ya había banda Que estaba esperando Cabrón Yo así Un absoluto descontrol Creo que no había nadie Más que el chochito Big shout out Para el chochito Que fue lo único Que hizo valer en ese momento Y El resto Es historia Al final Terminó bien verga El pinche evento La neta Estuvo de puta madre Pero bueno Ese fue el Tras bambalinas De como estuvo La realización Del blaster Que por cierto Al día siguiente No güey Eso fue El evento fue el sábado ¿No? El sábado Y después Nos fuimos A Rocket A Rocket No Creo que se fue en el 5 Güey No Si fue en el 4 En el 4 Bueno yo no me fui En el 5 también fuimos a Rocket Al día siguiente No Ustedes si se fueron Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo El domingo A Rocket Güey Y Un vato bien random Me regaló Un encendido No eso fue el lunes Güey Es que fuimos a Rocket No No fuimos a Rocket Fuimos a un cotorreo Que había hecho el albe Creo Ah si el albe Un cotorreo el domingo De ahí nos amanecimos Quien se donde vergas Güey Fuimos a Rocket A A desayunar Y un vato bien random Que también andaba En el cotorreo anterior Güey Me regaló Uno de estos Este Lanzallamas Güey Chiquitos Un lanzallamas Güey Eh güey Te lo regalo Sabes que mi abuelito Se murió usando esto En la segunda guerra mundial Bien random Güey Te lo regalo Y yo no No mames Güey No se quiera pasar de verga Mi perro No pues todo chido Es tuyo No por favor Güey Por favor tenlo Güey Pero insistiendo Pues está bien Dame tu pendejada Entonces Todavía que le regalan algo El hijo de su puta madre Perro malagradecido Hijo de tu puta madre De que le sirven Esas piernotas Y se para de culo Mucho perro Oye Pero Pero en esa ocasión Ah En esa ocasión De hecho Tú también O sea En el blaster El show Que es volumen 4 Tú me estabas haciendo paro Con los visuales Cuál también te valió Absoluta Absoluta verga Cabrón Porque de un de repente Son de las de Ah huevo Mi Jerry Hazme paro Cabrón Porque ahí va a estar La pinche Mac Güey Va a estar Sola Alguien se la puede robar Si, si, si Ya huevo carnal Si, si, si Y yo estaba en putiza Obviamente En los controles De audio Güey 40 minutos después Son de las de Ah cabrón Necesito una Una puta agua Güey Salgo para ver A ver quién veo del rostro Y la chingada No veo nadie Volteo a ver el laptop Sola 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 Tú en navidad cabrón La estaba viendo Desde el cuarto No voy a estar sola Voy a estar yo con él Ah bueno Por eso Sola Sola como tú en navidad Bro La estaba viendo güey Desde el cuarto güey Joder tu puta madre Pinche cínico de cagada güey El gordito de hecho También en el evento Tuve que ponerme a cuidarla yo güey Ay pero si la tuve cuidando Demonios Lo peor de todo Es que tenía ganas De robarla yo güey Cabrón no se pausó Porque el pinche video Era de una hora veinte Una mamada así güey Pero se pausó no güey O sea El video se lupeaba Ya se va a acabar el video Ya deja abajo El video se lupeaba Cada hora veinte güey Por eso cabrón Que falta de respeto A los artistas güey No los vio güey Escuchaste Se durmió con todos Güey No puedo creerlo güey Es broma Es broma Wanda Yo no sé Yo No lo ventaneé Él solito se echó la soca Al cuello A mí no me tienen que creer Nada de lo que diga güey Exponente Que llegó temprano a cantar Siéntete ofendido En este momento güey Es cierto yo vi a todos güey A todos sin excepción Menos a ti güey Eso güey Yo te vi bailando Hasta adelante perra Te vi bailando Hasta adelante Oye pero A lo que Te pusiste cachondo A lo que quería remitir Oye a lo que quería remitir güey Es de que en cierto punto Del evento güey Yo hablo a la banda De decir que onda Brothers Hey Bienvenidos al Blasto Chokish Volumen 4 Oigan quiero hacer un anuncio oficial Si ven a una persona Llamada Eliud A.K.A. Elión Rompale en toda su puta madre Están en derecho de hacerlo Si lo ven Rompale en su puta madre Y córranlo de aquí Ese día me tuve que pegar Seis tiros güey Ay cállate Ay ahí estaba yo Rodeado de 50 choros Solo tenía un tenedor Y ganas de vivir Y cada uno Con 70 serpientes Vamos a partir Vamos a partir de eso A ver gordito Que tal esa experiencia Del Blasto Chokish Volumen 4 A tu perspectiva La verdad Estuvo tremenda Me dolió un poco El tabique Al día siguiente Pero todos Por tanto Por tanto leer Las dos mesas No por tanto Pelearse Fue por eso Ah es que te diste 5 tiros Sí güey Fueron 6 güey Que falta de atención El sexo fue conmigo mismo Me la construí El sexo fue introspectivo Me dijeron Ayúdame con los visuales Me tuve que chingar un cuadro Un cuadro de Vincent Van Gogh Lo tuve que ver en mi celular Obviamente Oye güey Y que tal con tu presentación Como te sentiste con tu presentación La verdad Estuvo fenomenal Estuvo bien chido Porque si Estuvo ahí coreando Gente que ni me lo esperaba Gente que no me esperaba Que viniera Y la verdad Sí Estuvo verga Tobello Aparte también En ese blaster güey Te vi Con buena condición Porque en el blaster 5 Estabas como enfermo De la garganta Medio enfermo Andabas enfermillo Nada más enfermillo Nada me dio Así Sí pero ahí Así lo hacía Ahí sí Noté una presentación Bastante ostentosa De tu parte amigo Tú Villery ¿Cómo te la pasaste güey? Yo ese primer El blaster 4 Me la pasé bien chingota A ver La neta la banda Se prendió bien chido güey Estuvieron cantando Todos güey Estuvo bien verga güey Tremendo Mucho mejor que el quinto La verdad Mucho mejor que el quinto güey El quinto estuvo más apagado Para ti güey Sí güey El quinto estuvo jodido Para ti Pero estuvo tremendo Para otros Fue mi cumpleaños Fue mi cumpleaños Sáquense a la verdad Al gordito No es que te mames Güey al gordito No mames quebrón La gente Le dio una ovación brutal Porque era su cumpleaños Es que estuvo culero güey Porque Nada más por eso güey Pero eso fue en el blaster Showcase volumen 5 Yo sé que les pagaron Sé que les pagaron Vamos por partes güey Porque aquí creo que estamos ya Estamos ya Conversando como pinches Vatos imbécilos borrachos Que por cierto amigos Nuevamente estamos retomando El formato de aventarnos Un buen Huiscacho Que propongo un brindis Aquí para mis compañeros Clín, 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 clín Cabrones Fabuloso piso Uno Uno de los tantos Episodios chingones Que se viene en banda La neta Esta segunda temporada Se viene con todo Hemos replanteado Muchas cosas Este Con este nuevo equipo de trabajo También creo que Está fluyendo cabrón Todo el pedo Big shout out Para el Aiden Adán No está No se encuentra con nosotros Porque se fue a Ciudad de México Por las festividades Y pues big shout out Para ti Padrino De hecho Hoy estamos literal Grabando por nuestra cuenta Esperemos que siga grabando El iPhone Si no ya valimos verga Ojalá Si no Pues vamos a poner el puro audio Y ya chingues Puedo fijar Yo digo que unos 30 30 minutos de música De elevador También gustaría vivir ¿Se sigue grabando? Sí Perfecto Impresionante Pero bueno Este Otro tema Que también quería tocar Ah no Gordito Más bien Cuéntanos tú cabrón Cómo estuvo tu 2022 Inicia 2022 Artísticamente ¿Qué procede? ¿Qué hiciste? ¿Deshiciste? Sin meter pedos personales Pendejo Porque de ahí te vas a agarrar Y vas a empezar a llorar We Ay chinga tu madre Tú eres más chillón Y estás más ruco Perro We Chinga En el que llegamos A bendito lugar UCE House UCE House Big shout out Fue como de No pues aquí vamos a empezar El nuevo proyecto Y que la chingada Y va a haber un nuevo Sistema de trabajo Y acá Ahorita que deje hablando Y pues se me dio la oportunidad Cállese cabrón Oye güey Cómo te aprende No 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 Todo bien Perdón Perdón Es que le estaba haciendo Este güey Quiero abrir la puerta Para Quiero abrir la puerta Para que no se estuviera Pinche humeando Tanto el estudio Baboso Perdón ahora si Ya te voy a poner atención A ver Deje que me deje Interrumpir este zombie A ver Bueno ok El 2022 empieza Súper caótico No has tenido Mucho movimiento Artísticamente hablando Ya vieron Como no estaba Prestando atención Hasta que llegamos Hasta que llegamos A la UCE House Hasta ahí me quedé Ah ok Llegamos Y fue como de Órale si Aquí nos vamos a poner Las super pilas Se me dio la oportunidad De venirme a rentar aquí Muchas gracias a Dan Y a Ernie Y a Chocho Que me dieron la oportunidad De estar aquí Ahora son una familia Antes solo era bullying Sin duda Era bullying general De todos contra todos Pero bueno No hablemos de eso Otra vez poniendo Pinches temas personales El hijo de perra Ya ya cállese A ver Ándale pues A ver el Chupac Anda bien encabronado Y pues de ahí Agarremos una rechita Que empezamos a trabajar Que hay rolas Trabajamos Trabajamos un feat Ahora es la hora Un feat con mi carnalito Doxtin y Payo Que también está por salir En el álbum El de Get Out Of The Way Ajá Tremenda canción Muchos la han escuchado Este Ah También en ese lapso de tiempo Si estuve trabajando Pero con Miquel Una canción Que también estoy trabajando Sácalo ¿Cómo se llama? Sí, sácalo Así que Vichero para Miquel Vichero para buen Miquel Saludos que pronto Lo vamos a tener por acá También al buen Miquel Muy pronto aquí lo van a ver Y pues Se nos dio la oportunidad De empezar a trabajar Tuvimos un lapso En el que estuvimos trabajando bien ¿Cuántas rolas? Empezamos como unas cuatro Eh Aproximadamente unas cuatro Cinco más o menos Unas cuatro Y un video Que también no tuvo El mejor movimiento Porque pues El de ¿Cuál fue el de? El que grabamos aquí ¿Pero cómo se llama? A Mis Espaldas A Mis Espaldas A Mis Espaldas Tremendo video Si no lo han visto Vayan a ver Vayan al canal de Gero Blaster Para que watchen Estas producciones De las que estamos hablando Bandita Y pues después de tanto tiempo En pausa Estos últimos meses Han estado movidones La verdad Hace muy poquito Gracias a los de UHP Records Nos fuimos a A dar unas presentaciones A la playa Big shout out Para el buen Tabito Que también acá pronto Lo vamos a tener al canal Donde tuvimos Al buen Bonos también Te mando un abrazo Pansón Al Marquito Tremendo cabrón Si algún día lo escuchan Van a ver que es Un pasado de verga Y pues la verdad De allí en adelante Ya hemos puesto Las pilas para trabajar Y pues mucho mucho Movimiento lo hemos tenido Pero cuantas ganas De seguir haciendo música Nos quedan Y aparte también También este Ese trip del movimiento Güey Es de que Precisamente por Varias cuestiones Personales Que tanto me pasaron A mí Como a varios de aquí Estábamos todos Jodidos Hundidos en nuestra propia mierda Estábamos jodidones No vamos a hablar de ese tema Pero sí estábamos jodidones Sin embargo creo que Pues Cualave Fénix Hemos resurgido Y creo que estamos retomando Muchos proyectos Incluido también este podcast Creo que Están fluyendo más También hay muchos Trabajos pendientes Que teníamos de parte De Ghetto Blaster Pero que ya estamos sacando Todos los artistas involucrados Son varios No me gustaría mencionarlos A todos Y que se me pase uno Porque luego va a ser Una falta de respeto Pero a todos los No los recuerdo a la mitad Todos los involucrados Este Muchísimas gracias Por seguir confiando en nosotros Sin embargo pues ya estamos entregando Trabajos Bastante tarde Pero lo estamos entregando Estamos también mapeando Proyectos chonchos Ahí de mi parte También viene un proyecto Que la neta Va a estar muy pasado de verga Que se está Involucrando también Varios compañeros No voy a dar spoiler Hasta que pues ustedes Sepan que pelo Pero si viene algo muy choncho Lo estamos gestando De una manera Estratégicamente bien Profesionalmente Y pues se vieron Cosas bien vergas La neta Si estuvo muy caótico Este pinche 2022 Pero creo que Pues ahí vamos gordito Bastante caótico Pero de resurgimiento espiritual De resurgimiento Sáquese a la verga Que de hecho Deberías también Aprovechar el momento De nuestras cenizas Como Fénix A él solo le quedaron cenizas En los codos Y ahí es más Estás peñejo Cabrón No mames Pinche idiota No mames No somos iguales Cabrón Pinche igualado Igualado A ver pero Gordito Pero este También aprovechando La oportunidad Deberías de darle Incapié Al último video Que lanzaste Con el buen shooter Con mi compito El shooter A ver Nos podrías hablar Un poquito De ese video Por favor Pues la consigna De ese video Desde el título De sin tanta pose Era como grabar Mi día a día Desde la innecesaria Toma en la que Me estoy despertando Sin duda Desde la innecesaria Toma en la que Me estoy despertando Hasta pues literalmente Pues yo Ya sabrá mucha gente Yo me dedico Porque tengo una fábrica De cajeta A vender cajeta Distribuirla Y la chingada Pero pues mi día a día Es lo que refleja Ese video Andar por las calles Vendiendo Con gente random O sea Sin necesidad De mostrar O aparentar Otra cosa Que pues no va Al final de cuentas Pues de la manera En la que estoy viviendo Mi vida está cómoda Así que Para qué hablar de más Y ese videito Fue la primera colaboración Que tuvimos Con el buen shooter Se va a estar involucrando Ahí en varios proyectos visuales El buen shooter Que le mandamos un big shout out También lo vamos a tener pronto De invitado Al buen shooter Para que nos hable Un poquito de su proyecto Al buen sholal shooter Este Gordito Ay cabrón Perdón Ya ando pinche Destruyendo todo el set No Gordito Este No sé si también pudieras Mencionar la banda Como se llama La Rola Como pueden ir a buscarla En Youtube Mira la canción Como ya lo había mencionado Pero no me escuchó este hombre Se llama Sin tanta pose Por lo mismo De lo que ya les comenté De La Rola Ya la pueden encontrar En Youtube Por el momento No ha sido su vida A Spotify Por algunos problemitas Que se han tenido Se pone Se pone pendejo One RPM Sáquese Sáquese No pero si One RPM Que es nuestro distribuidor oficial De repente se pone medio punk Ahí tuvimos un conflicto De hecho también Con esta última rolita Que se acabó Al final se resolvió bien Entonces todo Sí pero si está cabrón De hecho Esas últimas regulaciones Que han hecho Con la cuestión de copyright Y no nada más One RPM También Youtube Se ponen bien pendejos Que digo Youtube te amo No desmonetices este video Por favor Yo también te amo Youtube Pero One RPM Se pone mulo Se pone mulo Se pone mulo Y por pinches Regulaciones inexistentes Que de repente Los algoritmos detectan Que esto Forma parte de esta otra rola Y es como de Vato no mames Esta pinche rola Fue creada desde cero Como te atreves cabrón O sea no se sampleó nada Güey La puta imagen Tenemos el derecho absoluto Bueno Supuestamente A lo que dice Envato Mi empresa Y casi casi mi dios Güey Envato Elements Big shout out Para todos los que Trabajan en Envato Pero sí güey La verdad es que Estuvo bien random Estuvo muy innecesario Toda esa discusión Que tuvimos con One RPM Totalmente güey Pero lo bueno es que Eso se resolvió Se subió Y ahora ya pueden Checarla La rola de Sin tanta pose Desafortunadamente Ahorita no está disponible Pero la pueden encontrar Muy pronto La pueden encontrar en YouTube En el canal de Ghetto Blaster Productions De hecho es el último Video musical que subimos En el canal de Ghetto Blaster En el canal del buen Jerry Nava Pues ahí está la de Einar Miros Pero este Esa rolita De hecho me gustaría Hablar poquito de esa rolita Si no te molesta Amigo Esa rolita Fue ¿Dónde nace? ¿Está bien? No, espérate Vamos a Bueno Ok, ok Yo estuve Vamos a empezar con eso Vamos a empezar con esa rolita A ver ¿Cómo nace la rolita De Einar Miros, bro? Pues mira Básicamente yo aquí Dije chingue su madre Quiero hacer una rola Cabrón Que ñero y pedido ¿Qué me preguntaste? Bueno, pregunte Chingue su madre Y pues Sí Ponte el pedo Cabrón Agárralo Agárralo Yo quería hacer una rola Que era punk O sea que sonara Punk Entre punk rock Güey, ¿sabes? Pues punk Principalmente era como punk rock Acá tirando la panda Güey, en realidad Esa rola Güey Y después Ya que le iba a subir Se la enseñó a Mephisto Y me dijo Y güey, la neta Quiero meterle unas cosillas Simón, güey Hay que meterle unas cosillas ahí Cabe recalcar que la rolita No tenía nada de punk Tenía más Más tendencia Al género electrónico Llamado drum and bass Y Mephisto dijo Chingue su madre Vamos a poner unas cosillas Y ya empezamos a moverle El punto es que Lo único que quedó de esa canción Fueron las guitarras Y la voz, güey Y un tremendo coro Güey, pero al final No mames, cabrón Es que banda Como en muchos De los podcasts Te he mencionado Soy productor de música electrónica Inicialmente Inicie Vaya la redundancia Con la música electrónica Y ahorita pues me estoy inmiscuyendo Ya desde hace Cuatro años y medio ya, cabrón En el género El género urbano El hip hop Y todo lo colindante Exactamente Y pues ahí Le pedí la La oportunidad De poder meterle yo Mano a la rulita Del buen Jerry Porque Estaba un poco carente De Percusiones ad hoc Al género De drum and bass Porque el punto no era Hacerlo como de drum and bass Pero sal Estaba Estaba dentro Y ese día Cabrón El sábado Empecé a trabajarla Desde las ocho de la noche Desde las ocho de la noche Hasta las cuatro y media Ah y para esto Ya habíamos grabado el video Con la versión anterior Así es Entonces hicimos la ¿Qué se puede decir? Remake El mejoramiento El mejoramiento El upgrade Y nos pusimos a editar el video Terminamos como a las nueve de la mañana En cuanto terminamos la pinche rola Este cabrón y yo estábamos muertos ¿Qué pedo mi Jerry? Vamos a Farmacis Guadalajara Tu super farmacia Y compramos muchísimos dulces Una coca de tres Coca cola De tres litros Coca cola grande Sí porque la banda luego Piensa que acá Eh Piensa que Hijo de su puta madre Hago énfasis en su Bella manera de alimentarse De ustedes Sí Coca, papa y maruchen Es como que la dieta Desayuno, comida y cena Yo mira Este podcast A ver Jerry Mira Jerry Yo voy a decir algo cabrón Yo no Yo no Inicié este podcast Para que este pendejo Venga a tirarme caca Primeramente Hijo de su puta No fue directo Yo hablé de los dos Bueno Retomando A ver Vamos a Terminamos Nuevamente a encarrilarse Terminamos la canción Y empezamos a editar Empezamos a producir Postproducir y demás cosas La canción a las ocho de la noche Terminamos a las cuatro y media Estábamos súper cansados Vamos a Farmacis Guadalajara Tu super farmacia A comprar este Golosinas Y comprar ese refresco de tres litros Y posterior a eso Nos pusimos a editar el video Cabe recalcar Que ese video se grabó En las instalaciones de Yuse House Ahí Jerry ya Tuvo la paciencia De empezar a guionizar el video Ya tenía ahí una escaleta chingona A partir de ahí ya Me dijo ¿Qué pedo güey? Pues hay que hacer algo Simón Sin pedos Ese día lo grabamos El buen Gordito El buen Elión El gordito de oro Nos hizo paro ahí A estar este Pues sí Auxiliándonos Auxiliándonos en cualquier cosa Que se nos pudiera presentar Y a salir en el video Yo traía la claqueta Sí No fue Ajá Salir al video De hecho al principio del video Ya estuviste presente Gordito Y este Pues estuvo bien cabrón Porque ese pinche día El día que grabamos O sea las tomas Que fue un día anterior Varios días anteriores Estuvo cabrón Porque también nos desvelamos Todo el pedo Ahí teníamos Pues todos los planos Y ese día Después de terminar La postproducción De la rola Empezamos a hacer El video Gran sesión Terminamos Empezamos a trabajar Como a las 5 de la mañana Y terminamos hasta las 9 de la mañana Gran sesión Yo estaba destruido Pero satisfechísimo amigo Que se grabaron dos videos Ese día Se grabaron dos videos Pero próximamente Ahí también van a ver Qué pedo Grabamos otro video Del gordito de oro Que va a estar bien cabrón Y bueno Próximamente vamos a dar Más información El punto es que Esa rola pues así Así quedó La canción la hice Precisamente por Por una doctora Una doctora Con la que salía Eso son huevos 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 cabrón Te voy a mandar el video hoy Es una rufiana Como diría el buen Alberici Una rufiana güey Big shout out Para Don Alberici Claro que sí Cómo no Estuve En el tiempo que estuve en Celaya En el año 2022 Este Pues estuve saliendo Con una doctora ¿No? El punto es que Valió verga ¿No? Así nomás Y hice la canción Chinga su puta madre De aquí saco contenido A la verga ¿No? Y hice mi canción Y ahí quedó Al mero chingallazo ¿Cómo no viejón? El punto de esto güey Pinche viejo ridículo Luego dicen que bueno güey No 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 O sea prosigue amigo Bueno por eso hice la canción güey Y después Hasta que terminamos La canción El video Y todo Decidí El nombre ¿No? El nombre al final Porque la neta No tenía puñetida Estaba a punto Estaba a punto de llamarse Tres la canción Güey No mames Se iba a llamar Tres Qué terrible nombre A la verga güey Estaba bien de la verga güey No y lo peor del caso Es de que después Le ibas a poner Una pinche de María José ¿Cómo? ¿78-85 Güey no 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 Espérame que le iba a poner El nombre de Bien random güey De una morra de María José Antonieta Pues si se lo puso No 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 O sea pero es que Einar Era otro güey Que era vacacaco Ajá O sea que parecía Una pichacta de nacimiento Terrible de Tlaquepaque güey Ni siquiera yo me acuerdo De qué nombre era güey O sea ahorita no me acuerdo De la verga Lo más cabrón del caso María Antonieta del Campos Así güey No no Así José Faortiz Jimena Una mamada Cabin culera Jerry no mames ¿Cómo vas a nombrar Así la rola güey? Si güey es que Tiene que tener un nombre De una morra güey Ahí te va Cabrón Ya después Obviamente con esa voz güey Le quise poner la nombre De esta morra Pero dije nada No mames Ah Esta se atrevió a nombrarla La innombrable güey Chingada madre Así se llama mi carnala Eh baboso Así se llama mi jefa güey Bueno güey La morra se llama frío Le dije chingue su madre Pues le pongo su nombre güey Pero dije no 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 mames También No hay que No 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 puede ser Bueno ya la expusiste Ya te valió verga Ya pero Ajá Este Y después dije güey Pues quiero que tenga un nombre Que no tenga como tal sexo güey Que sea un hombre Que pueda tener una mujer O que pueda tener un hombre güey ¿Sabes? O quien sea güey Michael Jackson O sea un hombre Un hombre que sea Eh ¿Cómo se dice? No binario No binario No Andrógeno 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 No andrógeno Supone que es cuando alguien No luce Hombre y mujer O sea pero es cuando alguien Luce como no luce Ni como vato Ni como morra Pero pues también puede generalizarse Bueno Bueno Vamos a utilizar esa terminología Andrógeno Se entiende güey Quiero un hombre así Y por eso decidí poner Einar Miros güey Porque pues Gran hombre güey Es un hombre que puede tener Precisamente un hombre O una mujer güey Yo no le pondría Yo no le pondría a mi hijo así ¿Verdad? Pero gran hombre güey Tengo una amiga güey Que se llama Einar Y dije ching en su madre Pues de ahí salió el nombre En realidad güey De ahí salió Y empezó a temblar Es que empezó a temblar Ahorita un poquito Perdón bandas Por eso medio nos paniquemos Pero prosigue güey Ajá Tengo una amiga que se llama Einar güey Y dije Einar está chido güey Y quería ponerle Einar Miroslava güey Porque me gusta ese apellido güey Está chido el apellido Miroslava güey Ajá Pero bueno ya era demasiado texto ¿No güey? Ya Einar Miroslava Mucho texto Mucho texto Miros suena más Más intrigante Suena como si fuera una palabra en latín güey De hecho No suena inclusive también como si fuera el nombre de un prototipo de una robot cyberpunk Sí juega como de Suena como personaje más efecto o algo por el estilo Está chido El objetivo de ese nombre güey Era que Que sea Un nombre Ya sea de hombre, mujer O O Básicamente Gran Gran decisión al final Me gustó mucho ese nombre güey Gran decisión También el cover art Amigo está súper chingón La verdad de todos los nombres previos que se dieron a esa rola Einar Miroslava Sí quedó güey Que por cierto güey Que por cierto también Ese cover art lo hice yo Vayan a checarlo Yo hago esos cover art Por si alguien los está viendo quiere Un cover art O algún diseño O lo que sea Yo se los puedo hacer La gente está bien verga De hecho Cabe recalcar que todos los Trabajos Visuales Refiriéndonos al cover art Que han sido lanzados De Gero Blaster Han sido diseñados Post producidos Corregidos por el buen Jerry Nava Que también es un Extraordinario Diseñador Gráfico Carnales Para que también Digo No tienes redes sociales de eso Pero en tus redes sociales Pueden checar Antes persona que diseñador gráfico Pero tremendo diseñador gráfico Sin duda güey Pero bueno Estuvo Estuvo bien güey Que también tiene que ver con el tema amigo Este Tú también mencionas Bueno Que a partir de que ya Veniste aquí a Guadalajara Otra vez te estás asentando Y todo el pedo güey No sé si quieras Hablarle a la bandita De proyectos que vengan O no dar spoilers Pero a grandes rasgos Como proyectos que vengan Spoilers Spoilers O que estés planeando trabajar No sé si quieras dar algún adelanto Por el estilo Voy a abrir un hotel ¿Cómo le gusta decir mierda A este pendejo güey? Algún día Algún día Mira Jerry cabrón Pues banda Estoy por sacar un feed con gorilas Con gorilas güey Wow Estaría bien verga güey Sí estaría increíble Pero no te creería También abrir un hotel O sea Puede que no sea tuyo Pero lo vas a abrir Te van a dar las llaves Con gorilas güey Sí Chegan a su madre Tú y tú En corto güey Bueno güey Ah Pero algún proyecto venidero amigo Que quieras exponer Pues mira Ahí tenemos una rolilla pendiente Que falta por grabar el video Ya tengo spot De donde lo voy a grabar Más o menos Ya estoy haciendo el El storyboard Y la planeación De cómo va a ser el video Pero esa rola También Moja calzone Moja calzone Es una de las rolas Es la que al final Tiene el El Zungururum El Zungururum Ok 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 Con eso con eso Ok Sí es que esa rola La produje yo banda Pero Tenemos Más de un año Con esa canción En proyecto Y ya Ya es la siguiente Mi perro Hijo de su chingada Más de cómo no Mira lo bueno Hasta que Lo bueno Lo bueno es de que al final De cuentas Ese tipo de canciones O de lanzamientos Se están Mapeando Es como el vino Ajá Mientras más tiempo Estés ahí como que Resguardándolas Van a salir Ah cabrón Que es este Pinche pedo Revolucionario Está muy bueno La neta esa rolita Es lo que Lo más Lo más inmediato Se vienen También otros Otros proyectos Que de hecho Yo también tengo en mente Que sí voy a dar Un spoiler alert Respecto a esto ¿Te acuerdas Que te mostré Una canción No me acuerdo Nocturnal Nocturnal No me acuerdo Es un Es un productor De electrónica francés Que hace Dark Wave Y que te había mostrado Ese pedo Se viene una rolita También ese estilo Como Dark Wave Style Que la estuve mapeando Con el buen Jerry Que está bajo El seudónimo De tu De tu proyecto Jerry Nava Pero ese tipo de feat Ya voy a estar También utilizando Como lo hacen Los beatmakers Yo no soy beatmaker Yo soy productor musical Pero Como lo suelen hacer Estos cabrones Que ya son feats Que no nada más Es prod by Y Por poner un nombre Que ahorita se me viene Prod by Jerry O sea ya es Samantha Barrón Feat Jerry Vamos a empezar También a manejar Ese formato Porque en teoría También estamos Trabajando de la mano Ciertamente Quiero pensar cabrón A menos de que me vayas A traicionar En un punto En el que te hagas Pinche famoso Cabrón Quítaselo 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 Y tú gordito Y tú gordito Tú tienes O hacer un pístolo Mientras no se vayan Abre la puerta También no hay pedo Que pase Perdón por eso Banda Pero Perdón por eso Es que Mira lo que pasa Es que Estamos teniendo Muchos problemas técnicos Por la cuestión De que El Aiden Wong No está presente Con nosotros Amigo igual Si puedes El reflector Va a hacerlo más Para contigo There you go Perdón Banda Es que lo que pasa Es que aquí en el estudio Se está Humeando bastante Pero bueno Volvemos a la pregunta Ya hasta me estaban Arriendo los ojos Yo también Hablando como Catlitos Oye Gordito Algún proyecto Sin spoiler O spoileando Si quieres Que tengas Planeado Que quieras Compartir aquí Con la bandita Primeramente Gordito Supremo líder Para ti Cállate Pinche gordo De oro Hijo de tu puta madre Todavía que te pongo Un pinche apodo Perrón No la verdad Muchas gracias Muchas gracias Por notar mi sobrepeso Y hacerlo Ya no estás tan gordo Ya no estás tan gordo Como antes Aparte es de cariño Aparte es de cariño Pero ya no estás tan gordo Como antes cabrón No gracias a Dios Que no Por la actividad física O lo que sea O crico tal vez Pinche rogadicto Hijo de tu puta madre Rogadicto cabrón Big shout out Para el chochito Que está allá atrás Chochito hace ratito Hablamos de tu barber Carnal Vamos a poner Todas las redes sociales Para que toda la banda Vaya a ver Al buen Chochito Y no se lo vayan a ver Barber 8 Córtense el pelo Córtense el pelo Hijo de su puta madre También no mames Andan greñudos Promociones de diciembre Y que vamos a estar Al final de este capítulo Vamos a estar mandando Todos a las redes sociales Tanto de Barber 8 Como de Mala Vita Tattoo Studio Vamos a tener Unas promociones chingonas Para que se vengan Bandita La neta Venimos con todo Pero bueno Volvemos al tema Mi gordito Ibas a mencionar Proyectos venideros Cabrón Proyectos venideros Que quieras Spoiler también Tampoco vayas a arruinar La sorpresa cabrón Porque luego al rato Va a empezar a meter Pinches pedos personales Como lo ha estado haciendo Todo el podcast Y ya valió ver ¿Cuáles putos pedos? Pero bueno Pero bueno No, no, no Es la convicción De que lo hago Pero no lo he hecho Alguienamente Ya no lo hago A ver Vamos allá Está bien pues A ver Proyectos venideros Cabrón Que quieras Exponer con la bandita Proyectos venideros Está por salir también La canción con el Mikkel Ya nada más Le quedan unos detallitos Y grabar el video La canción de Sácalo Con esa canción Vamos a estrenar ya Mi canal personal De León Y vamos a aventarnos Los primeros meses Del siguiente mes Ya un álbum Que se lleva cuatro años Cocinando en Gueto Cuatro añitos Poquito menos Poquito menos No, como tres años y medio Más o menos Como tres años y medio Y está por salir Es un álbum muy completo Con doce canciones Intentamos que cada una Sea diferente a la anterior Y esperemos que Vaya a ser de su agrado Y si no Pues la verdad No me importa Uy Uy Quieto pendejo Quieto Don Cancervero La verdad Ojalá que sí les agrade Si me importa Claro que les va a agradar Y que inclusive gordito Hemos estado trabajando También arduamente Por la cuestión De que ahí tú También quieres Como tú dices Wey Aventar un estilo En el cual no sea Como tan genérico En el hip hop Algo tan cuadrado ¿Sabes? Sí, o sea Un boom-bap Muy común Pero pues ¿A ti qué, wey? A ti ya te revienta Hacer mucho boom-bap ¿Sabes? Es algo que me molesta algo Tú sabes que ya Es innovarte, wey Y siempre que hacemos Una rola nueva Es como de que ¿Sabes qué? Que cambia el estilo A este aspecto, wey Que cambien los BPMs, wey O sea, siempre tiene que ser Muy diferente una Y que inclusive Cabrón Lo he mencionado En varios podcasts Con varios invitados Que hemos tenido, wey Con Reno 8-7-1 Big shout out Para este carnal Fume El buen Manotas O sea, siempre Lo he mencionado, cabrón Aquí el pinche género De hip hop Se está estancando Brutalmente, wey Y de una manera En la que no se da cuenta La gente, wey O sea, sí está chido, wey Escuchar un buen boom-bap Con buenas barras Y todo el pedo Pero los géneros Para que puedan sobrevivir Tienen que innovar Evolucionar Totalmente Completamente, wey Y es algo que En México, wey Yo considero Que todavía hace falta Y para que eso pase Los cabrones Que tenemos esa consigna Hay que Pues contribuir, wey Para que No sé, cabrón A lo mejor Por poner un ejemplo, wey Y lo cito Porque es el primero Que se me viene a la mente, ¿no? Yo hago una pinche rola De electrónica O algo por el estilo Miquel me escucha Y Miquel dice, wey Yo también quiero hacer algo Por el estilo No referido a eso Pero algo referente A lo que yo también pudiera hacer No nada más hacer Como que boom-bap Yo también quiero experimentar un poco Exactamente, experimentar De ahí es donde salen Grandiosas ideas Y creo que es algo Que hemos estado manejando Bastante bien, gordito Es algo que se reconoce Bastante del trabajo Que haces tú O sea, ninguno de los dos se cuadra No, no, no Y primero No por ponerme en comparativa O sea, simplemente Miquel Fue el primero Que me viene a la mente Porque pues No, no, yo lo sé Y yo más bien Hago como que alusión A que se reconoce Que su trabajo No es como que Un trabajo bastante cuadrado Sabes, tanto tú Como Miquel Es como de, wey Y si le metemos esto Y si le damos esto, wey Y si le movemos esto Y esto Y ya de la nada Tu boom-bap Se puede convertir Como, o sea La última canción Que genuinamente Tuvimos una sesión Supuestamente Teníamos alusión Hacerla como la canción Que tiene Santa Fe Clan Con Steve Auky Ella quiere de mi Dro, dro, droga Y en menos de cinco minutos Se convirtió en el perreo Más puerco que hemos hecho A la verga Sabes, fue como de Wey, no Insiste, spoiler, pendejo Pero sí, wey Gran Que de hecho tú, cabrón Tienes que hacer el coro De esa rola, baboso Hace cierto, wey Y su parte No más, su parte Y te ha valido Completa verga, baboso Ese día me fui a dormir, wey Te fuiste a dormir, pendejo Pero al siguiente día Te mandé la rola, wey No, wey Cabrón, ¿le mandé la rola o no? Ah, bueno, sí Pero es que a mí me de teléfono, wey Ah, qué hijo de tu puta Cabrón Pero, wey Pero de todos modos Ese pinche día Tú pudiste haber despertado Y haber dicho Bueno, tengo que contribuir En la rola del gordito de oro Para que sea Tremendamente famoso Y sí me dijo Oye, tienes que armarte tu rola Y así, sí Te valió El otro día también le mandé La parte de la rodita de drill Que estoy empezando a hacer Y No, wey Sin pedos me pego Y aquí Obviamente no he hecho nada Sí, wey La verdad es que sí, no Esa rola Esa rola que menciona El gordito, wey Es gran rola, wey Sí, sí, sí Me la vuelves a mandar, ¿no? Por favor Jacqueline Bracamontes Muchas gracias Pero bueno Gordito, para finalizar también No el podcast Pero sí finalizar ese punto Entonces El siguiente año Vas a lanzar un álbum No un EP Un álbum Vamos a lanzar un álbum ¿De cuántas rolas va a constar, amigo? Va a constar de una Alrededor de 12 Probablemente 13 rolas 12, probablemente 13 canciones Un bonus track Ahí que vayas a meter Sí, probablemente va a haber Un pequeño bonus track Y pues la verdad sí Está lleno de sorpresas Como decimos Desde El ritmo más puerco, wey Hasta lo más rápido Hasta una pequeña baladita, wey No sé Hay inclusive ¿Cuántos videos has lanzado, wey? ¿Cuántos videos tenemos ahorita? Son El primero es el de De subidas Es como unos seis, ¿no, wey? Unos cuatro Cuatro, cinco, ¿no? Sin contar los feeds Seis Seis, wey O sea, seis personales tuyos Ajá Ok, entonces De esos seis Todavía van O sea, porque esas seis canciones Van a estar incluidas En el álbum Sí, obviamente van a estar incluidas En el álbum Pero de esas seis Bueno, vamos a lanzar otro videito Pero se va a hacer Me imagino que punto y aparte ¿O también quieres incluirla En el álbum? No, ese video Sí va a ser parte del álbum Ok, entonces Van a ser siete videos De los cuales Cinco o seis canciones Van a ser inéditas Y nada más Van a poder escucharlas En el álbum Correcto En el álbum, sí Perfecto El lujo Ya están enterados Vamos de todos modos A estar subiendo Más información En su debido momento Pero este Pues para que se vayan dando Como un aproximamiento De lo que se viene Es lo que vamos a estar trabajando Con el gordito Y personalmente Me gustaría también Hablar De lo que se viene Pues actualmente Dije Que no Bueno, más bien En el podcast Dije que no quería dar Spoiler alerts Pero sí quiero dar Un poquito de spoiler alert Ya dimos como 86 Spoiler alert Muchachos Como ustedes sabrán Soy una persona Que lleva 15 Ya casi 16 años Envolucrándose Con la producción musical Han pasado súper rápido Este La neta es de que Muchas experiencias Personas Lugares Y demás cosas Que han acontecido Con esta aventura De la producción musical En la cual me gustaría Pues volver a retomar Mis inicios Que es la Música electrónica Y Pues se viene Un proyectito De música electrónica En la cual voy a estar Involucrando A los rappers Parte del Roasted Ghetto Blaster Productions Y también Uno que otro Artista Invitado Un invitado Colaborador Porque estás pinche Bostezando cabrón Estás como la dan Vas a hacer que todos Bostezemos Estoy a punto de hacerlo Yo también estaba a punto De hacerlo ahorita Que lo vi No mames Ya estás como la dan Quedándose dormido En la producción Pues güey Es que ya Como me duermo temprano Ya me paso media hora Y ya valió verga Ya me empecé a dar sueño Ya sabes Soy un señor Bueno ¿A dónde va? Volviendo Volviendo ¿Dónde vas? ¿A dónde vas güey? No mames Allá no se toma el 622 No espérate A ver ya Pinche estudio de un kilómetro Hijo de su puta madre Eh pendejos Me están interrumpiendo En mi pinche momento clave Cabrón Güey ¿Tú por qué? Oye espérame Pendejos ¿Tú por qué no le pinche pediste Que te sirviera otro pisto güey? Porque no es mi mesero No pero Tiene mucha razón güey No espérame No eres su mesero Pero puedes contribuir En Servirle otro pistito Yo te lo sirvo amigo No pues ya que chingados Ya valió verga güey Bueno continúa amigo Por favor No pues voy a continuar Ya bien interrumpido güey Pero bueno Banda El próximo año Vamos a estar empezando Un proyecto de música electrónica En el que vamos a estar involucrando Drillstep Dubstep Un poco de Drum and bass Drumstep Y pues más cosas En el cual Quiero mencionar Que se va a llamar Mephisto R R por Regnault Y variedad Es un personaje Que he estado llevando Desde el 2017 Y en el 2017 En aquellos ayer Estábamos manejando Un proyecto Que se llamaba Dangerous City El vampiro mayor Es el vampiro mayor El vampiro mayor De hecho el convirtió A vampiro A nosferatu Cuidado De hecho Aquí lo tengo tatuado Como recuerdo Que lo convertí Al hijo de la verga No pero este Volviendo al tema Es este Un personaje Que he estado desarrollando Desde el 2017 Y que actualmente pues El proyecto De Dangerous City Dejó de existir Y que actualmente Lo estoy tratando De involucrar Ya en todo este ámbito Güey Viste como pinche Tapó todo el puto plano Su perro culote Güey No mames Muchas gracias Yo no vine aquí A que hablaran De mis posaderas Hijo de su puta madre No hay ni un solo momento Del que hablo Y yo me interrumpo El pendejo Güey Güey No es Bu 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 Ya sé Como big mama Como big mama Like a big mama Espérate baboso A ver déjame hablar Entonces Este es un personaje Que estuve desarrollando Y que actualmente Lo voy a estar involucrando En el metaverso Del hip hop Próximamente Vamos a estar lanzando rolitas Estamos Ya hay tres rolas Y vaya que rolas Hay dos rolas Ya más para allá Que para acá Una rola que tengo en mente Que hijo de su puta madre Y otras tres rolas Que Próximamente les daré Un poquito más de información Va a estar involucradas En una de ellas Ya está involucrada Estoy ahí Parlando Pero ya casi cerrado El asunto Con ojal De ajau De hijos De las hojas Big shout out Para este carnal Como no Mi carnalito el ojal Te mando un abrazo Nuestro carnalito el ojal Que se parece a mi primo El ponchito Big shout out Para ti padrino Gran persona Gran persona Como todos conocemos A ponchito Big shout out Para el ponchito ¿Se acuerdan ustedes Del ponchito? También ahí está En mediación También hay otros artistas De sobrenombre Que después les mencionaré Porque no está tan cerrada La negociación Pero se viene algo Bien cabrón Esto es un spoiler alert Que al final de cuentas Pues se va a manifestar En el 2023 Y pues nada Banda Estén al pendiente La neta Estoy súper motivado Amigo Hacía mucho tiempo Que no sentía Esa motivación Refiriéndome a la cuestión De empezar un proyecto Personal mío Bendito sea Me siento Me siento muy bien Siento que estoy nuevamente Tocando las fibras Nostálgicas De mis inicios Cabrón Por así decirlo Porque realmente Me gusta hacer beats Me gusta producir rolas Me gusta mucho Trabajar en conjunto Con ustedes Pero llega un punto En el que Pues quiero hacer Otras cosas más Mías Vaya güey Aparte el pinche gordito Chingándome Cada dos putas horas Vamos a trabajar Vamos a trabajar Mira güey No vamos a profundizar En eso Porque vas a salir Perdiendo Ah que sí Joder la verga Si ahorita está chambeando Es porque te está llegando La edad Ay cállate Güey Te está llegando la edad Y dices Quiero ser un joven De nuevo Pero bueno Habiendo mencionado eso Habiendo dado Una pequeña explicación Ah espera Yo no di explicación De que fue lo que pasó En el 2022 No solo dijiste Échanos los 22 Bueno 2022 empieza También como dice el gordito Fue bastante Bastante caótico Y bastantes cosas personales Ahí que me estuvieron Acomgojando Se fueron acomodando Poco a poco Y pues como la banda Bueno mucha de la banda Que se involucró conmigo Sabía Tenemos las instalaciones De Quiero Blaster Productions Instaladas Pues en otro spot Para no dar marcas En otro spot En el cual pues ese spot Era muy defectuoso La pinche luz Se iba cada rato Te salías Dos minutos Y ya estaban Tres cricos Pidiéndote baro Vimos que ir a perseguir Un vato Hasta su barrio Donde había muchos cholos Y casi vale madre Casi valimos verga En ese entonces Cuando fue lo del cholo Yo estaba en Celaya Tú estabas en Celaya Terrible Terrible La neta Ese spot estuvo O sea Te entrabas al spot Y era como de Ah wey wey Magia pura Y todo el pedo Pero ya una vez que salías Era como de verga Estamos en Mordor ¿Hay un estudio aquí? Sí Parecía fábrica de calcetines Por afuera Era bastante caótico Era bastante caótico Donde venden pañales Al mayoreo Adentro Pero bueno El caso Es de que aquí En la UC House Todos los que están Involucrados en la UC House Son amigos De ya bastante tiempo En los cuales Pues me dieron la oportunidad De poder involucrarme En este proyecto Y que se llegó En el momento adecuado Cabrón Porque yo me acuerdo Que en el spot Donde estaba el estudio Yo llevo a firmar Para renta Al siguiente año O sea Para estar otra vez Un año ahí Y llegaron en el momento adecuado También aquí Mis compañeros de la UC House Estaban pasando por un momento En el que no Involucrándose con ciertas personas Que no Estaba tan favorable Y pues llegaron En el momento adecuado Parlamos Y pues este Después de No batallar tanto Pero si un poquito Nuevamente Estuvimos Instalados aquí En abril Del 2022 Si no me equivoco Ya vamos para Ciertamente Ocho meses Ocho meses Ocho meses Ocho meses Ocho meses Estamos No, un poco más Abril Abril, mayo, junio Julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Si, ocho meses Pendejo Ocho meses Tienes la boca llena de razón Este Y pues yo también Creo, güey Voy a Tener la opinión Similar al gordito, güey Creo que en el momento En el que llegamos aquí, güey Cierta energía Se apoderó De nuestros proyectos, güey De nuestras ganas De seguir adelante Y actualmente Resurgimos De las cenizas Y pues estamos aquí Chambeando Con lo mejor de las intenciones Bastantes proyectos Cabrones se vienen, güey Y pues no queda más Que echarle ganas Y este Pues seguir grabando También podcast Así nomás Grabando Así es, amigos Y este Pues bueno También aprovechando Que ya Externamos Todos nuestros malestares Este Vamos a manejar En este formatito Vamos a manejar También otra dinámica En la cual Mi buen amigo Jerry Nava Se va a encargar De googlear Un par de noticias Pendejonas Que tengan que ver Con el mundo del rap Para hablar algo de rap Porque hemos estado Hablando por las mamadas Pues mira Yo quería que fuera Algo acá más random Sabes de que No sé A Jimmy Henry Le gustaba Machín las patas Un pedo así A ver, a ver, a ver Adelante No hay de eso, güey No hay de eso No encontré solo datos curiosos Bien piteros Pero ahí te va uno Al random Sí, cuenta datos curiosos Mira A ver, avéntate Un dato, pitero A ver Vamos a ver Vamos a ver Alguien dijo pito En el libro de en corto Tienes la boca llena de A ver Ahí te va uno Al random, güey ¿Qué, mamón? ¿Qué te estás dando risa? Me dio risa en un diente, carnal Oh, ya veo, ya veo Sí, sí A ver Este Billy Jean de Michael Jackson Es el primer video De un artista Afroamericano Ah, qué llevado Este pendejo racista, güey A ver, güey Dije afroamericano Pendejo no negro Bueno, ajá No puedes usar la palabra N Sí puedo, porque soy mexa, güey La palabra N, no I'm a Mexican, bro A ver, ya cállate, pues A ver qué hizo A ver, a ver Lo voy a leer otra vez Ajá Uno random Billy Jean de Michael Jackson Es el primer video De un artista Afroamericano Programado por MTV Oh Sí, porque de hecho Oye, pero El primer Grammy Al hip hop Al rap Lo ganó Eminem, ¿no, güey? Sí, Eminem Eh, no No estoy seguro Sí, Eminem fue el primero Que ganó el Grammy En ese género, güey ¿Cómo se llamó el género urbano? No, pues era hip hop, güey Hip hop, rap, ¿no? Oye, pero aguanta Billy Jean, ¿cuál es la de Billy Jean, güey? Billy Jean La mala La mala La mala Ok, ok, ok Ya, pues ya Oye, pero güey ¿Se supone que Billy Jean Salió primero que Thriller De Michael Jackson? ¿Que no fue el primer Thriller? No, se supone que primero fue Thriller No, primero fue Billy Jean, güey Pues aquí dice, güey Michael Jackson A ver, ¿cuáles son tus fuentes, pendejo? Mis fuentes Internet Es una página llamada Save the Temazo Punto org No mames, güey Está bien verga, güey Hasta pon una foto Bueno Yo no confiaría en una página que se llame así Está bien verga Hasta la verga, güey Ok, bueno, entonces Pero, pero, o sea Ahí se ganó un Grammy No El que se ganó el Grammy Fue Eminem, güey No, no, por eso Por eso me tripeaste, pendejo Entonces simplemente Este fue el primer video De una persona Afroamericana Que salió en MTV Güey, pero ya estaban saliendo Videos de artistas Afroamericanos, güey Anteriormente No necesariamente en MTV, güey No sé, cabrón Wind, Earth, Fire And Bueno, sí O sea, la primicia de la noticia Es que es en MTV, güey Pues qué noticia tan culera, güey Si está en de la verga A ver, busca otra Está de la verga, güey O sea, no entiendo Cuál es el ogro, güey Pues es un dato curioso, idiota Si te dicen que existe Un animal que escupe veneno Por el culo No hay ogro tampoco, güey Bastante perturbador, eh Bastante perturbador, eh Bastante perturbador, eh Elvis Presley Pesaba 120 kilos Cuando murió, güey Chinga tu madre Igual que el gordito Sí, güey Igual de pinche Sí, güey Sí, sí, sí Pero 120 kilos No es tanto, sí, güey Ah, no O sea, para ser como morbidísimo Eso ya es muy fácil 120 kilos Es más o menos lo que pesa el bonus El bonus Y shout out para el bonus Para el bonus Sí, güey Sí, más o menos, güey Verga, güey Qué loco Pero Ajá, y Pero ¿Por qué murió? Hola, verga ¿El bato lo mataron? No ¿Qué no viste la película o qué, verga? No, no he visto la película, güey Pues se murió ya, güey Sí salió una película, güey Sí salió una película, güey Sí, salió una película de Elvis Presley No Oye, pero aguanta No, ya hablando en serio O sea, ¿de qué se murió, güey? O sea, ¿fue de sobrepeso, güey? ¿De sobredosis, no? No ¿De sobredosis o ¿Qué es lo más probable? No, creo que sí por sobredosis A ver, vamos a investigar Para detectar Deficiencias inmunitarias Y Descubrieron que Elvis Presley Tenía Hipogamaglobulinemia O sea, un trastorno del sistema Eh En el sistema inmune del cuerpo Ok ¿Te da por drogadicto? ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? No, no, no Como le indican los niveles Reducidos de inmunoglobina, güey Ah, ok Entonces cualquier enfermedad que le pegue Le pega más cabrón Y se fue a la verga, güey Ah, ok Como el sida Pero Ajá, ajá Como estoy lo el sida, ¿no? Si lo el sida, me imagino ¿Pero qué le pegó al vato, güey? O sea ¿Qué enfermedad le dio Para que se haya petateado, güey? Verga Te profundices demasiado En los datos curiosos, güey Es que quiero saber, pendejo Es que eso Aguanta Genuinamente eso yo no lo sé, güey Me gustaría saber ¿Por qué engordó tanto Elvis, güey? ¿Por qué, por qué, güey? ¿Por qué? Es que va en la película, bro Tenía hipertiroidismo Según revelaron varios medios Presley Seguía una dieta poco O sea Ah, sí, porque el vato comía Un chingo Por comía puras mamadas, güey Machín concha, me imagino, ¿no? Güey, pero esto es tu estilo de vida, pendejo ¿Sí? Bueno, güey Vamos a terminar como él Mira, güey Ya, vamos a regresar A ver Ah, ya Eso pasa cuando chingas mucho Culiacán Güey, la neta No es por acá Pero estás de la verga, güey Para dar datos, güey Güey, ve este pedo, güey Sí, que lo lea, me fisto, güey En su primer álbum, güey En su primer álbum Prince Tocaba 27 diferentes instrumentos, güey A ver cuáles son A ver si es cierto Güey, pues no sé No dice cuántos son Investiga bien, pendejo Cuáles son tus fuentes, güey Qué maldita sea, güey Chicada, madre No mames ¿Instrumentos de qué? ¿Instrumentos de cuerda? ¿De viento? ¿Cuáles instrumentos? ¿Cuál Prince? ¿Prince? ¿Prince? ¿Prince, güey? Prince Prince, mate Instrumentos Tocaba Bueno, de mientras hay que platicar 27 instrumentos Vete a la vez, güey ¿Cómo puedes tocar tantos instrumentos, güey? O sea, ahí va a ir El triángulo El pandero El piano El teclado Guitarra Bajo cústico Instrumentos de percusión, güey Line LM-1 Piano Bueno, ok Mira, ahí ya se la compro Porque, aguanta Ahí ya se la compro, güey Aguanta Ahí se la compro Porque instrumentos percusivos Hay un putero, güey Y se delimita un chingo de cosas La armónica Uy, gueto Y la flauta No te creas Big shout-out para el Prince Que nos está viendo desde el infierno El cabrón Desde el infierno ¿Por qué en el infierno, güey? Bueno, pues sí Era de Hollywood, güey Mira, te voy a decir algo Los ángeles pueden volar Pero En el infierno puedes bailar En las llamas, viejón ¿Cómo no? Big shout-out para Jeffrey Epstein Desde el infierno Oh, mal Jeffrey Epstein Ah, que de hecho Hay un vato en el Oxxo Que está aquí cerca de la U.C. House Que se parece al Jeffrey Se parece bien cabrón Al Jeffrey Diamond Jeffrey Dahmer No Jeffrey Epstein Es que me remitió eso Se parece al Jeffrey Dahmer Puede que hayan hecho cosas similares El gordito de oro y yo Estamos de acuerdo En el que ya nos dejó de dar miedo Porque estamos seguros Que no estamos en su lista de víctimas Por lo tanto, es nuestro compa Big shout-out para el Jeffrey Dahmer Del Oxxo Cerca de la U.C. House Venga A ver, otro ¿Qué más, Jerry? Pero uno chido, güey Sí, uno verga, güey Estás diciendo pura mamada, güey Te va uno bien verga, güey Pues chingada madre Chinga madre Si no, güey Mientras el Jerry Encuentra Un dato curioso Banda Recuerden Banda que estamos abiertos nuevamente Para grabaciones, producciones Y demás cosas que necesiten Para sus proyectos Tanto de hip hop Como de cualquier género Existente, habido y por haber En Guru Blaster Productions Pregunten por nuestras promociones Vamos a dejar las redes sociales En la descripción del video Carnales Para que se fleten a hacer A dar el salto De ser pendejos A ser profesionales Vienes, grabas una canción Te llevas una cajeta A tu casa, carnal ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, padrino? Big shout-out para el gordito de oro Dice que la probabilidad De que exista una langosta azul Es de Una en dos millones, güey Güey, pero estamos hablando Íbamos a dar puros datos curiosos De musicales Yo quiero saber ¿Cuánto cuesta comerte Una langosta azul, güey? Eso está loco, ¿no? El himno nacional español No tiene letra ¿Qué? El himno nacional español No tiene letra Esa está interesante ¿Por qué, verga, güey? La marcha real Es uno de los cuatro Únicos himnos nacionales Del mundo Junto con el de Bosnia Y Ger, Se, Jo, Vina Kosovo Y San Marino Que no tienen letra oficial ¿Por qué, güey? Oye, bro, no lo sé ¿Quieres que les llame y le pregunte? Investiga bien, pendejo ¿Dónde está tu puto sondeo, güey? A mí nada más me está causando más dudas Con más intrigas, güey Ajá, más dudas, güey Tu sondeo ¿Qué pedo, pendejo? Pero la madre No tiene letra Aquí está, güey Habiendo datos curiosos Sobre la pigmentación humana Por parte de los cargos más altos de España Se encargó un concurso Tanto a músicos y poetas Para poner letra al himno Sin embargo La competencia quedó de ese Cállate, a ver, yo lo leo ¿Cuál es? Yo lo leo Es que no tenía la boca negra La competencia quedó desierta Ya que no se llegó a un consenso En ninguno de los temas presentados Y por lo tanto La marcha granadera No recibió una composición escrita En los últimos comunicados de hoy Hasta luego ¿Por qué leí como si le faltara un cromosoma, güey? Como pendejote Como pendejote Esa es la pencha definición Oye, güey O te falta o te sobra uno, güey Espera Entonces hicieron O sea, hicieron una Una convocatoria Para ver quién era el mejor liricista Y ninguno la rifó Y ninguno la rifó No mames, güey Si hubieran llevado el gorrito Era el primero que perdí, güey Aquí estoy, güey Llévenme Sigo disponible Ya no le pongas letra al himno, güey Ya la chingada, güey Ya así déjalo, güey Algún antepasado del gordito fue Les pongo su letra al himno, güey Algún antepasado del gordito fue Y fue de qué pinche convocatoria Ten más culera Se va a empezar a hablar De pinches pájaros blancos, güey Eso, pendejada, ¿qué, güey? Está hablando de su No le pongas letra, güey De la doncella, su ex Que no mames, sácate a la letra, güey De la doncella, su ex No, ese güey Está hablando de qué ¿De qué está hablando, señor? Sí, impresionante Ah, pues yo tampoco No le pongo la letra al himno Güey, pero ese dato está chido, güey Para que veas, hiciste un buen sondeo Felicidades, güey Vamos a aventarnos unos 63 más, a ver A ver 63 Los mexicanos somos verguísimas para hablar Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo ¿Han escuchado nuestro himno nacional, güey? Güey, nuestro himno nacional está bien verga, güey Es un arcocorrido, cabrón Con una pinche diplomacia absoluta, güey No mames, está bien verga Siempre hemos tenido la cultura de violencia, güey La tierra Al sonoro rugir del cañón Bang, bang A la perga, puto A ver, dice Pam, pam, seso, sangre Melifluo Es un sonido que resulta agradablemente suave Y musical al escucharlo Qué puta madre es un melifluo, güey Para eso se hace un sondeo previo, amigo Busca cómo se escucha el melifluo, güey Y ponlo en el micro, por favor Creo que es melifluo, ¿no? No lo sé, amigo Tú eres el que está haciendo el sondeo, bro Ponlo en el micro Y ustedes díganos qué tan agradable se les hace Que contiene miel O que ¿Qué estás hablando, güey? No, 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 busca el sonido ese, güey Ay, sí, güey Pero lo voy a buscar en YouTube, pues, entonces Pero me va a salir un anuncio Mientras tanto Mientras tanto Vamos a volver a mencionar Bang, bang, bang Hey, carnales Vamos a volver a mencionar Que estamos nuevamente abiertos aquí En la USG House Para cualquier servicio que quieran obtener Carnales, recuerden que tenemos la barbería Con el Barber 8 El buen chochito Tenemos el servicio de tattoos Con la malavita Tattoo Shop Y servicio de producción musical De Primer Mundo Con Quiru Plaster Productions Pregunten por las promociones Pregunten por las promociones Padrinos Güey, pues, básicamente Es un sonido Excesivamente dulce Suave y delicado O sea Y lo que busqué en YouTube Me salen, pues, soniditos de flautas Y cosas así Que te relajen, güey Ese es el punto, güey No, mames, está bien vergueado Cantistas gregorianos Y ese pedo, ¿no? No, mames No, güey Frecuencias para poder dormir Los aguacates son una fruta Y no una verdura A ver, busca Busca un Este Un dato curioso De Cristiano Ronaldo Maldita sea, güey A ver Nada más uno Para darle un sazoncito bonito A este pedo ¿Por qué, güey? ¿Por qué iba a dar un sazón bonito? Cristiano Ronaldo He's a genius Big shout out Para Cristiano Ronaldo A pesar de que no haya quedado Campeón, carnal La neta Gran, gran jugador Dice, de pequeño Lo apodaban El Llorón Y Pequeña Abeja Porque nadie podía Sujetarle De hecho Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Comenzó a destacar ¿Qué? A destacar Cristiano Ronaldo Comenzó a destacar A muy tierna edad En el fútbol Lo que lo llevó A la edad de 17 años A formar parte de Sporting de Portugal Club en el que Bueno, se dio a conocer Incluso llegó a nivel internacional ¿No? Impresionante, ¿no? Cristiano Ronaldo Es una verga, güey A ver, a ver Otras ocupaciones, güey Cristiano Ronaldo Es consciente De que no todo es fútbol En la esta vida En la vida, ¿no? En la esta vida En la esta vida Ajá Pues yo no escribí esta pendeja Está bien, está bien Sí, voy a poner En la esta vida Y es por ello Que se ha convertido También en un hombre De negocios Abriéndose paso Poco a poco En el mundo De la moda Y de la hostelería Guau, de la moda, güey Güey, Cristiano Ronaldo Es una persona sumamente guapa, güey Ah, dice De hecho Uno de sus últimos proyectos Ha sido abrir Una clínica capilar En Madrid Para los calvos Me pisto Estás pendejo, baboso ¿De qué estás hablando, güey? Tienes un lugar Donde pueden acogerte, güey Afortunadamente A mis 32 años Tengo teniendo Sigo teniendo Abundante cabello Y no voy a hablar De ese tema contigo Hijo de tu puta madre A ver, mi Jerry Busca algo, güey A ver, ¿de qué será? ¿Qué artista Quieres saber tú, gordito? A ver, dame un dato curioso De De Natina Tram A ver Dato curioso de Nati Peluso De Natina Tram Nati Peluso Es una exponente Que actualmente Ha dado mucho De qué hablar, güey Sí, sí Pero ¿no sabes quién es Natina Tram? No quiero saber, güey Es el cantante de Creo que es Black Metal, güey Que supuestamente Se quitó las manos Y se puso manos De algo así Ah, el de Bursum Ajá Ah, sí Vaya No, era Park Biggernes, ¿no? No, Natina Tram No era de Bursum Era No me acuerdo Cómo se llamaba Algo con M Empezaba con M Está raro Pero tiene un video Muy famoso Donde salen escenas De la película de Begotten Güey, pero el vato Más bien esa banda Tuvo conflictos con Bursum, ¿no? Ay, no sé, güey No sé, el vato, güey Todo loco Se escapó en un triciclo Porque le dio una chaza A una morrita Y no la mató, güey Pero pues no sé Qué tan real sea O sea, de él se hablaba mucho, güey Pero pues no se sabe mucho Perdón, amigo Te interrumpimos ¿Qué, güey? Se ha habido un link, güey Que dice Y solo son cinco A ver Dame un dato curioso A ver, dame un número El uno, el cinco, güey El tres Joder, su chingada A ver, ¿cuál es, güey? Una de sus curiosidades Es su anomalía en los ojos Ya que uno lo tiene De color marrón Y el otro De color azul No lo tiene así, güey Son pupilentes, güey Por supuesto No lo sé, güey Es lo que dice aquí Maldita sea Es la misma página De hace rato, ¿verdad? Güey, no van a decir No, la morra Se pone pupilente azul, güey Porque hay muchas fotos Donde la morra Aparece con los dos Aparece normal Ajá Con los dos No, les sale ceja El video de Bizarrap, güey El video de Bizarrap No, no, no No, no, aparece con un color De un ojo Y otro de otro, güey No, güey Pero ahí, ahí, ahí Este No No, aquí no estoy viendo, güey Ah, bueno, entonces ¿Qué? Disculpame, cabrón No soy perfecto Cuídese, güey A ver, el número uno A ver, ¿cuál es el número uno, amigo? El número uno Dice Ojalá que sea que le guste, güey Es Sí, güey Es oriunda de Luján Sí En el partido Bonaerense El partido Bonaerense Donde está la basílica Más emblemática De Argentina Debido a la crisis de 2004 En el país Junto con sus familias Madre, señor Guau, güey Terrible, terrible Tenemos las puertas abiertas A quien quiera darle clases De español a este hombre Madre, hijo de tu pinche madre, güey Junto Junto con su familia Emigró a España Primero a Alicante Luego a Murcia Y después se mudó a estudiar a Madrid Actualmente a sus 27 años Vive en Barcelona En mi casa 27 años en mi casa En mi cuarto Actualmente vive allá arriba conmigo Buscar otros, güey A ver, dato curioso Sobre Britney Spears No, güey No, 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 güey Ah, bueno, está bien Solo te van a decir Que se quedó más en el avión De lo que ya estaba A ver, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Antes de que continúes Vamos a dar una pequeña pausa Porque tengo que ir a miar Ya no me aguanto, cabrón Vamos a dar una pequeña pausa Vamos a ir a miar Vamos a hacer un sondeo mejor, cabrón Y nos aventamos otros 20 minutitos A esa edad la vejiga no funciona bien Ahorita regresamos, banda Aprovechando que Narcisto se va a ir Este... Les voy a contar algo bien cagado, güey ¡Ea! ¿Qué trazo, cucarrenza, bros? Ya estamos Regresado después de un pequeño refil Vamos a miar Fumamos ahí cosas ilegales Tuvo que ir a cambiarse la diálisis Hemos regresado Pero espera, vamos a encarrilar este pedo Que no parezca que es una pinche peda Que nos está valiendo verga Al final de cuentas Amigos, recuerden que Todavía puedo hacer cuatro, mira Que este capítulo está siendo Un formato un poquito diferente Que también estamos medio experimentando Creemos que les va a divertir bastante Obviamente encaminado a los proyectos Que estamos manejando Tanto en Ghetto Blaster Con Elión Con Jerry Nava Con Mephisto Reck Con Hablando con Mordón de Rap Y la chingada Pero también meter un poquito De nuestra comedia improvisada Cuando la estamos pasando bien Entre nosotros mismos Entonces, esperemos que les esté agradando Ok, banda Este Güey, no voy a acordar Que mi canal es café, güey Maldita sea Perdón, perdón, amigos Volvemos a lo que estábamos mencionando Esperamos que se estén divirtiendo muchísimo Vamos a seguir conversando En lo que nos acabamos la botellita Y pues, a ver qué sale Jerry Lo que llega el fabuloso No, no, no Jamás No, el fabuloso hoy no aplicó Al ratillo tal vez Pero ahorita todavía no Todavía no es la vida Un dato curioso, güey Un dato curioso, güey Un dato curioso, a ver, amigo Lleva dos semanas Tengo 23 años Lleva dos semanas Que aprendí a chasquear los dedos Demonios Eso sí fue un dato curioso Más de dos semanas Estás chingando a tu madre Todos los putos días Llevaba 22 años Sin saber chasquear los dedos Pendejo, mira Felicidades Prosigue, cabrón A ver A ver, dame un chase A ver, ¿qué otro pinche dato curioso tienes? Güey, voy a cortar esta parte Te lo prometo ya, güey Esto está a la verga de ti, güey ¿Qué otro pinche dato curioso tienes? Güey, ¿viste? Chasqueó los dedos ¡Uy, quieto! A ver, dime Dame un tema random, güey Así nomás Un tema Un dato curioso de Pink Floyd Pinche datos vergueados Se fue mucho a la verga este hombre ¿Qué mames, güey? Chasque a la verga de Pink Floyd Y cómo no Pink Floyd, a ver, amigo Tremendo Pink Floyd, eh Big shout-out para Pink Floyd Big shout-out para Pink Floyd, güey ¿Cómo? ¿Cómo los amo? Oh Excepto, ¿cómo se llamaba este vato, güey? Nosotros no Richard, Richard Wright Richard Wright, que era el tecladista Que falleció en el 2005, si no me equivoco De cáncer, güey Y Nick Mason No, Nick Mason es el baterista Él sigue vivo Y Sid Barrett Sid Barrett también falleció Ese vato falleció de locura Bueno, no de locura per se, pues Pero el vato, pues, estaba en un psiquiátrico Porque, pues, el LCD lo volvió loquito al cabrón Que inclusive, la rola de Shine On Your Crazy Diamonds Que espero que la conozcan Fue dedicada precisamente porque el brother Después de haber lidiado con muchas cuestiones mentales Llegó nuevamente al estudio a saludar a estos cabrones Y se veía acabado Se veía de la pinche chingada Entonces, David Gilmour Big shout-out para David Gilmour Para mí, el mejor integrante de Pink Floyd El guitarrista Pues decidió empezar a hacer esa canción Junto con Roger Waters, el Rogelio Aguas Y, pues, estuvo cabrón, güey Estuvo cabrón esa pinche rolita de Shine On Your Crazy Diamonds Espero que la hayan escuchado Tú de seguro no sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, pendejo? Si queríamos datos curiosos de Pink Floyd Se los hubiéramos preguntado a Mephisto Pero pregúntale la tabla del 7 al perro y ¡Qué pete pasa, pendejo! 7x749 Mira, güey Los violos tuvieron una aparición sorpresa en el álbum, güey Con un lado conceptual de Rogelio Aguas Nació la idea de hacer entrevistas a todos los empleados del estudio Ya sea desde lo más banal Hasta cuestiones técnicas que mezclan con fines de mejorar el disco Así es El Eclipse La canción final Gran canción del Dark Side of the Moon Sí la han escuchado, me imagino O sea, antes de proseguirse ha escuchado ¿Ha escuchado el disco completo de Dark Side of the Moon? Sí, también ha visto la película de Wallet Impresionante, gran película Podemos escuchar Bueno, en la canción Eclipse Podemos escuchar Una de las entrevistas que tuvo con el reportero Abbey Road Con música de los Beatles de fondo ¡Ah, perro! ¡Pero qué gran accidente! Nos dio esta entrevista Güey, no mames Se pasó de verga De hecho, creo que fue en la rola en la que dicen Que no le temen a la muerte o algo por el estilo, ¿no? Sí, güey ¿Por qué hablas lejos del micrófono, amigo? Sí, güey Bien, bien Sí, güey Bastante Oye, vaya dato perturbador, ¿eh? A ver, vamos a buscar datos perturbadores A ver, un dato perturbador de quién Clásico TikTok de cosas que no deben haber visto nunca los humanos De Chris Cornell, güey El vocalista de Audioslave Chris Cornell El vocalista de Audioslave que falleció en el 2016 Dato perturbador de seguro Tú dánoslo, tú dánoslo de seguro, tú sabes más Eh, pues, güey Supuestamente Y esto es en serio, güey Supuestamente a Chester Bennington El vocalista de Linkin Park Y a Chris Cornell El vocalista de Audioslave O de Soundgarden Se supone que ellos tenían conocimiento de Redes de pedofilia cabronas, güey Las cuales por eso mismo los mataron, güey O sea, a grandes rasgos Pues no estoy tampoco enterado de las fuentes Ni mucho menos Seguimos tocando a Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein Güey, Jeffrey Epstein, ese cabrón Y todo fue comprobado Tenía una pinche red de pedofilia absurda, güey Absurda, güey, con muchas pinches Eh, figuras Bastante mediáticas Estuvo tremendo Estuvo tremendo Sí, pero Una pequeña mancha oscura del 2019 No, pero no vamos a hablar mucho del tema Porque luego nos van a buscar La CIA Eh, a ver, mi Jerry Este, Chris Cornell Algún dato perturbador El divorcio de sus padres Clave de su vida ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El divorcio de sus padres Clave de su vida Clave de su vida, ok A los siete años comenzó a tomar clases de piano Pero, tras el divorcio de sus padres Cuando tenía catorce años Empezó a aporrear la batería A darle a la guitarra Y a cantar Dejó el instituto Y trabajó como ayudante de cocina Eso es todo, güey Está bien vergadísimo Empezó a aporrear Yo también a esa edad Más o menos empecé a aporrear A los siete años empecé a aporrear Era bien grifote Es que, güey, pones un artista Y aparecen datos curiosos No datos perturbadores, güey Bueno, pues algún dato curioso A ver, tú ¿Un dato curioso de quién? A ver, a ti ¿A quién se te ocurre? Tú sabías, güey Tú sabías que Los mejores violines Actualmente, güey Están hechos con tripas de borrego Pero en un principio, güey Cuando se creó el violín Eran con tripas de gato, güey Y mira El violín lo creó Un frailecito en la edad media No el pendejo francés Ese que nada más Lo actualizó y lo patentó, güey Pero el violín ¿Cómo se llamaba? Este francés Que es de la marca más cabrona De violines, ¿no? Ajá Mira, güey ¿Cómo se llama? Yo lo único que quiero saber Es quién fue su violín Para que leas ¿Quién fue tu violín, Jerry? Para que leas como pendejo Yo puedo decir ¿Quién fue el mío? Aprovecho el espacio Para decir ¿Quién fue el que me cogió? Un saludo para ti Hijo de tu puta madre No mames, gordito A ver Estratocaster ¿No? No, no, no Estratovarius Ah, perdón Fue en Italia Estradivarius Estradivarius, perdón Perdón, perdón Estradivarius es una marca No, 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 güey Yo solo dije esta palabra al rato No, pero sí había una marca de violines Que estaba bien pasada de verga, ¿no? Estratocaster es de guitarras Ah, sí Gásparo de Salo ¿Por qué si nos estabas dando tú El dato curioso Lo buscaste? No, quería el nombre, güey Quería el nombre Ah, ok Bueno, primeramente, güey Fue un frailecito, güey Ok, ajá Un frailecito, güey Está pelón de equipo Güey, no sé Déjale pregunto, bro Oye, carnal A ver, no, ya No te estés desviando No, mira, güey El punto, güey Es que Este frailecito Iba con el frailecito mayor Y le decía Carnal Quiero hacer un voto de encierro Por Tres años No hay pedo El vato agarraba su maderita Y sus cositas Y se metía En su cuarto Hacer el voto de encierro, ¿no? El vato empezaba acá A No, vamos a Pinche beso Viene acá a mi malagueño No, pendejo A ver De la nada Bésame bien No, pendejo Güey, acércate más al micro Bueno, güey Este Empezaba a agarrar sus cositas Porque el vato dijo Bueno, quiero hacer algo de mi vida No solamente ser un frailecito, ¿no? Por ahí de la Estaba pequeño El gordito se ve bien pendejo Se ve como la pinche escena De Batman, güey Del Batman Que el guasón le dice al Batman No puedes golpear a alguien con lentes Se le mete un vergazo, güey Así se ve el gordito, güey Perdón, es que A los que nos están escuchando Porque vamos a subir próximamente En la plataforma de Spotify Estos podcasts El gordito se puso unos lentes De cristal Innecesarios Y se ve Como en la escena de Batman De la película de Tim Burton Del 89 Cuando el guasón En la escena final Le dice a Batman Ey, no puedes golpear a alguien con lentes Se pone lentes Y Batman lo putea Así es Prosigue, perdón, amigo Mira cómo se está viendo No, está bien Quería ver si es cierto Sí, sí Bueno Esto fue como a tres cuartos De la Edad Media Estamos hablando de que La Edad Media duró Cien, este Cien años, güey Fue un siglo entero, ¿no? Así es Así es Entonces el vato Pues hacía estos intentos, ¿no? Ya pasaron Varios, este Varias temporadas De frailecitos diferentes Y unos, güey Estaban checando ahí Los expedientes Y dijeron Frailecito, güey Me imagino, güey Es bien chiquito Pelones, güey Pelones De aquí, güey Un cosito Ahorita café, güey Bueno Checando los registros Dijeron Ah, cabrón Este vato Pues nunca salió De su último voto De encierro, güey ¿Qué pedo? Y el frailecito mayor En ese entonces dijo No, pues Pues ve a checar, güey Yo qué vergas Me vale madre, ¿no? Y seguía encerrado Ajá Seguía encerrado Obviamente Ya nada más encontraron Pues su esqueleto, güey La comida ahí Pues obvio Los restos de comida Porque pues también Había un putero de ratas, ¿no? Y cadáveres también De gatos, güey Oh De gatos Ya tenía su de pita Ya tenía su de pita Donde se llegó a la conclusión Precisamente De que Él usaba las tripas De los gatos Para hacer Las cuerdas de No del violín Sino las cuerdas Del Güey Y si tenía voto De encierro ¿De dónde? Sacaba a los putos gatos, güey O sea, los gatos Los atraía con la coimida, pendejo ¿Con la coimida? Con la coimida No, o sea, espera, espera O sea Los atraía con la comida Pero él estaba encerrado En un calabozo En el cual O no un calabozo En una prisión En la cual podían interceptar Los gatos Era su habitación, güey Es un voto de encierro, güey O sea, es su habitación Y nada más Le pasaban la comida Por abajo de la puerta Pero pues tenía Sus ventanitas y todo, güey Y él atraía a los gatos Una que otra foto De una farelicita ¿Qué le va, hijo? Qué culero ser gato En ese tiempo, güey Y güey Pues ya Llegaron a esa conclusión, ¿no? Tú podrías decir A lo mejor Güey, ¿cómo no van a oler Un cadáver en descomposición, güey? Si Güey, de la edad media Todos salían culeros Aventaban la caca por la ventana, güey Eso es lo que hacían, güey Todos salían a mierda Güey, de hecho se supone Que en las iglesias O más bien La costumbre de las iglesias De aventar el ¿Cómo se llama esta mamada, güey? El incienso Ajá, el incienso Pero tiene un nombre Sí, que no sé cómo es Mirra ¿Cómo es Mirra? Sí, es Mirra, güey Bueno, de aventar la mirra Entre la multitud Era precisamente Porque olían de la verga, ¿no? Exactamente, güey Verga, güey Entonces Oye, en la actualidad Siguen porque es lo mismo, ¿no? Porque nomás Todos les huelen de la verga No, espérame ya Ya no vamos a hablar de la iglesia ¿Qué crees que los reyes magos Les llevaron Mirra, güey? Mínimo que lasca oliendo Bonito, ¿no? Jesucristo, güey Huele bien culero la mirra No, güey De seguro Olía bien culero en un establo Sí, totalmente, güey Y luego Iba a decir el nombre de alguien Pero me voy a abstener a eso, güey Sí Y luego Estaban, este Los horadicitos que lo encontraron Eh, güey Qué pedo, güey Está bien verga esto, ¿no? Porque en ese entonces En la Edad Media Solo se podía hacer música Con cuatro condiciones, güey Principalmente Era Que fuera hecha en latín Y hecha por el clero Lo cual Pues no se puede hacer una sin la otra Porque son los del clero Hablaban latín También tenía que ser Solo con la voz Y una sola persona, ¿no? Entonces estos güeyes dijeron Ey, qué pedo Esto se ve bien verga Hay que meterle nuestras rolitas ¿O qué, güey? Y el otro vato dijo Ya tenían un EP ahí esperando Va, güey Hay que meterlo chingue Su puta madre Me lo voy a rifar No hay bronca Impresionante, ajá Ya se empezó a popularizar El violín Y para cuando llegó A los frailecitos mayores Superiores de toda la cosa, güey A los más frailes Llegaron, güey A los más frailes A los más frailes Dijeron, güey Estos pendejos Metieron un puto instrumento, güey Qué falta de respeto, güey Pero pues ya que se le va a hacer, güey Pues ya todo lo usan Pues ya déjalo a la verga, güey Se tuvo que sacrificar un gato, güey No hay pedo Ya qué, güey Ya qué 63 gatos, carnal Digo, había varios cadáveres, güey Oye, pero aguanta, aguanta A mí me queda una pinche Una cuestión Una duda, güey O sea, el cabrón empezó a hacer Las cuerdas de las pinches tripas De los gatos Pero como lo hacía, güey Los estiraba, güey Es que se desmenuzan Y se estiran, güey Güey, ¿qué les hacía esos gatos Antes de convertirlos En un instrumento, güey? Pues los mata, güey Pues sí, pero como los mataba, güey ¿Por qué, güey? Regollados, güey Por gusto de seguro Es a lo que me refiero Ajá, o sea, el vato tenía ¿Qué les hacía esos gatos Antes de convertirse en violines? Totalmente El vato debió haber tenido Una patología, güey Para empezar todo ese pene, güey Sí, también, güey En primer mes No habla brava Y dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a encerrar tres años, güey Vale, verga Me voy a encerrar tres años Para escribir un EP y matar gatos Que por cierto, güey Obviamente ese prototipo Prototipo de violín No es El chido No es Ni siquiera tan parecido Como el actual, güey O sea, era Era diferente Tenía la misma premisa, güey Pero no era Tan parecido, güey Y bueno, pues ya se empezó A popularizar Ya después Gracias a todo esto Los frailecitos rebeldes Dijeron Eh, güey, pues ya Quiero meter más cagada, güey Quiero meter acá Pichis percusiones, güey Breakdowns y dos, tres, dos Quiero meter más voces, güey Y empezaron a meter El contrapunto polifónico, güey Al que es cuando Cuando Cuando, pues, dices Una palabra Y después se repite, ¿no? Eh, no sé Eh, Eliud 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 Y eso se empezó a hacer, ¿no? Y ahí nace Octava a octava Ajá, exactamente Y como contrastando Con la voz principal, güey Eso se empezó a hacer Y ya empezó el cagadero Y después llegó el renacimiento, güey Y se pasó Más cagadero, güey Sí, la época del renacimiento Estuvo medio rara Sí, güey No, pues, la época del renacimiento Fue el de genere total, güey Algo parecido a lo que pasó Después de pandemia Que también es puro de genere Ahorita, güey ¿Quieren saber qué pasó en ese tiempo? Lean el Marqués de Sade Güey Lo dirás de broma, baboso Pero es una pincha adulación A lo que estaba pasando Claro, güey Al pendejo, pues, te está riendo al final, güey Parece broma Mucho contenido, mierda Que te puedes meter en la cabeza Tal vez te quedes pensando Dos, tres cosas Que digas A la verga Amigo Pero ahorita, evidentemente Ya no se hacen, este Pues, con tripas de gato Ya son con tripas de borrego, güey Pero, güey ¿Qué diferencia de sondeo, cabrón? Esta historia Ahora sí Esclareciste todas mis dudas Y estoy absolutamente seguro Que toda la audiencia Que nos está Viendo, escuchando También se quedó Igual, güey No estoy pendejo, güey Sin vestigo Le hago a la mamá Gordito, ¿de qué artista O de qué situación Referente a la música Te gustaría saber, cabrón Para ahorita googlearla, güey O algún dato curioso Que tengas Tenemos otro dato curioso Sobre tripas de gato ¿Sí sabían que los primeros condones También eran tripas de gato, güey? No, pero no eran de gato, güey Eran de... De gato No, eran también de corderos Y más de esas, sí, güey Yo tenía entendido Que eran de gato, güey Que solamente los... Bueno, tripas del micro, güey Y eran tiempos de guerra Porque, pues, eran el tiempo En el que la violación Era lo más, ¿no? No, ¿sabes qué, carnal? Acabo de matar seis güeyes Y violé seis rucas, güey Estuvo tremendo Y no, carnal Tú lo sabes Yo no los maté Yo hice que vieran Cómo me violaba a sus rucas ¿Sabes? Era como... No, está bien claro, güey Está culerísimo Güey, inclusive también En las épocas... Toda la puta edad media Estuvo de la verga, güey Estuvo de la verga, güey El tiempo más largo No, pero los condones Ya son de la segunda guerra Porque la gente Estaba muriendo al pendejo, güey Pero aguanta, pero Hablando de la época media, güey Bueno, de la edad media, güey No, macho Sobres, güey No mames, güey Estaba el rey Arturo Para cuidarlos a todos No mames, güey La puta inquisición Fue una brutalidad, güey Inclusive yo creo que fue El hecho humano histórico Más... Donde más matanzas hubo, güey La falacia más estúpida del mundo Matar en nombre de Dios, ¿no? Sí, güey No mames, fue una mamada Pero, espérame Nos estamos desviando del tema, güey A ver, dato curioso, gordito Que tenga que ver con la música, cabrón ¿Cómo hicieron los condones, pendejo? Que tenga que ver con la música, güey ¿Qué te gustaría saber, güey? Dato curioso Que ahorita el Jerry pueda estar googleando Que de hecho ya te estás preparado, ¿verdad? Antes de Michael Jackson ser Michael Jackson Eran cinco cabrones que se fusionaron Y crearon uno solo Sí, pues... No, no, no Pero los Jackson 5, ¿no? Sí, los Jackson 5 A ver, dato curioso de los Jackson 5 Sí, crearon un Transformer Y es Michael Jackson Mi mamá bien cabrón, güey Como todos los cuatro pertigones, güey Bueno, de los cinco Los cuatro pertigones Se quedaban hasta atrás bailando Como babosos Y el Michael Jackson de ¿Quién es? Sí, güey No viviendo su infancia Hasta ya después de grande, güey Generando feria, carnal Desde bien morro Dejó de ser negro Y empezó a generar un poco más Y, güey, no me aparecen curiosidades Sobre ellos, güey Nada más me aparecen Sobre Michael Jackson A ver, de Michael Jackson Te estoy diciendo que se fusionaron Y crearon a Michael Jackson, güey A ver, Michael Jackson Dato curioso de ser verga Dime algo de alguno De esos otros cuatro vergas, güey Nadie sabe Ay, güey Güey, estos están vergas, güey A ver, a ver, a ver Véntetelos, échelos Güey, mira, ahí te va uno, güey Al random Muchas veces Olía a vainilla, güey Guau, güey Pues le gustaba Si cuando llega una ruca Y huele a vainilla Es como A mí sí me gusta Cuando huelen a vainilla No, vete a la verga Está bien random, güey Ay, qué rico, güey Eso siempre va Con una voz así, güey No, y aparte No mames, cabrón Puedes oler a pinche Rexona o algo acá, güey Digo Ojalá que algún día Nos pinche patrocine Rexona, güey Pero puedes oler a pinche Desodorante normal, cabrón No vainilla, güey Eso sí El olor a vainilla Es bastante hostigoso Sí, güey, cabrón Te asquea, güey Te empalaga A mí sí me gusta, güey A ver, otro pinche Otro dato Referente a Michael Jackson Me gusta, güey Jerry, te estás poniendo mala copa, güey Ya me puse mala copa, güey No, a ver Otro pinche dato Michael Jackson Ya escucharon, mujeres Si quieren gustarle a Jerry Huelan a vainilla Antes de los conciertos Bebía agua dulce Bueno, una bebida dulce Disuelta en agua caliente, güey ¿Qué? O sea, diciendo dulce ¿Te refieres a LSB? No, o sea, dulces, güey O sea, los ¿Habes cuenta los Jelly Ranchers? Agua caliente, güey ¿Qué dato tan pendejo, güey? ¿Y qué culero, güey? ¿Por qué hacía eso, güey? Ay, sí, déjame Hago un té de Holstead De Holstead Déjame el aviento re yerindo Ay, qué lindo, güey Déjame el aviento un gato raro aquí Ay, qué rico Un té de pica presa A ver, a ver, pásame una bolitocha para este vodka, bro Para este agua sabor limón A ver Otra dimos número, güey A ver, el 7 Del 1 al 50 Ajá, me gusta mucho el 7, güey ¿El 7? ¿El 7? Amo el número 7, güey Sabiartes marciales, güey Consecuentemente Fue cinturón negro, güey ¿De qué? ¿Quién? Sepa la puta verga, güey No mames, cinturón Güey, es que eso está bien ambiguo Güey, está bien pendejo ambiguo, güey Cinturón negro, ¿de qué? ¿De taekwondo? No mames, llega un pinche vato que sepa jiu-jitsu Y te rompen tu puta madre, güey Por más pinche karate que sepas, güey Entonces, por eso los niños no decían nada Los vergueabas y hacían algo así de, güey Pero, ajá, pero, o sea, pero porque Bueno, ya no voy a preguntar nada No, no voy a hacer más de eso, güey A ver, a ver, otro número gordito, a ver A ver, ¿otro número? Sí, del 1 al 50, güey Del 1 al 50, aviéntame el 17 El 17, Jerry Era muy cosquilludo y travieso Sí te creo, ¿eh? Claro que te creo yo también, güey Dice, de niño ponía arañas en la cama de su hermana, la toya La toya Wow La toya porque se llamaba Victoria El vato, güey, poniéndole pirañas a la vez Oye, ¿pero eran arañas reales o puro pájaro naro? Arañas, güey Wow ¿Pero arañas patonas? A ver, espérame, no, están bien culeros estos pendejos datos, güey A ver, busca datos curiosos de Snoop Dogg A ver Cabrón, entra a Facebook ¿Por qué Snoop Dogg, güey? Snoop Dogg es una persona bastante relevante, güey Snoop Dogg lo vemos en todos lados Ve datos curiosos de Ocelot A ver, Ocelot, a ver si encuentras algo, pero güey A ver, bueno, Snoop Dogg Sí, sí, Snoop Dogg Algo más popular A ver ¿Te seguimos esperando, Jerry? Estoy ocupado, güey Nuevamente vamos a hacer propaganda Silencio incómodo provocado por la disociación del Yorrim Una vez fue expulsado de Australia, güey, el Snoop Dogg ¿Por qué? Por Pacheco ¿Te pegó un tiro con un canguro? Una vez se provió ingresar a Australia Se provió, se provió ¿Se provió de pastas? Disculpeme mucho, ¿no? Australia, luego de sus condenas por delitos de armas de fuego y drogas en el 2017 Además, había sido acusado de quedarse más tiempo en el país con una visa vencida durante dos días La prohibición se levantó más tarde en 2008 Pues yo creí que hubiera sido algo más cabrón No sé, el vato es una revista Pero yo digo que está mal porque tu pasado no te representa, güey No, cabrón, es que totalmente, güey Es como dice Roberto Martínez, güey No puedes estar juzgando el presente con la puta vara del pasado, güey Ciertamente Totalmente, güey Pero espera, a ver ¿Dijiste que los cargos que se presentaron en el 2017 o en el 2007? Yo entendí 2017 Perdón, 2007, güey Y luego después, se levantan los cargos en el 2008 No mames, no tiene sentido, güey Güey, viajó al pasado, güey Cuentos curiosos sobre artistas que he visto últimamente Que Diane Wood está enredado en muchos business porque, pues, son problemáticos y dagosos Y al morrito No shit Al morrito que está en el video, que no sé cómo se llama esa enfermedad Que no quiero ofender a nadie, que parecen como Sméagol que tienen el pelo cortito Sí, sí Que el vato dijo que todo el tiempo que vivió con ellos lo trataron como si fuera una bestia, güey Como si no fuera humano, güey Y era muy constante el maltrato Y enseñarlo a disparar armas de fuego y cosas así, güey Sí, sí se ven bizarros en los de Diane Wood, güey Ahorita, a ver, te buscamos unos datitos curiositos No, ya estoy aquí Ah Wow, efectividad en el sondeo, eh A ver Avientate uno, Jero A ver Vamos a ver Nada de marihuana No Hasta que terminan de escribir o producir algo Si no Esto está muy mal redactado, güey Si no pierden la concentración Ah, ok No fuman marihuana hasta que terminen de escribir Es que, güey, está muy mal redactado, güey Hasta que Hasta que terminan de producir no fuman marihuana, güey Estamos hablando de Diane Wood Un proyecto sudafricano Que es electrónica Con un poco de hip hop Con un poco de cosas ahí medio extrañas Pero está random, pero A mí no lo personal no hay acá Gran, gran proyecto Gran proyecto Visualmente también son unos monstruos Grandes Odian a Lady Gaga, güey Ese es obvio, güey En su video donde le hacen la parodia, güey ¿La diste? ¿Cuál? Que sacan una O una Lady Gaga falsa Vestida de Un vestido de carne, güey Así ¿No? Ah, no ¿Habéis de razón? Ha intentado copiar su estilo Más de una vez Además De decir Que los africanos Son unos salvajes Incluso hicieron un video Para volarse de ella, güey Oh, espera El video donde Se supone que esta morra La integrante del proyecto Que era como Una sexoservidora Una puta Ajá Que se empieza a acercar A un pinche negrote Y todo ese pedo, ¿no? O sea, va a repetir eso No, güey Oh, ese video está carajo Está cabrón Ese video Pero ese video Si va referido a eso, ¿no? Ese video, güey En el que se burla De Lady Gaga, güey Ese no es, güey Ese en donde Llega Lady Gaga A África, güey En un coche Pero La morra como que Se pierde a la verga Y va caminando Por la calle Con su vestido De carne, güey Y llega un león Y se la quiere comer Y el león la está persiguiendo Y mamás así, güey O sea, obviamente Muy burlesco, güey Pero Es una sátira Evidentemente Se están burlando De Lady Gaga ¿Quién va a ser? A ver, ¿quién va a ser? 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 No, hay que armar un EP, cabrón Para burlarnos de este pinche gordito de oro, güey Sí, ganando un beef Ajá, a ver Este Otro dato curioso de Diet Word Bueno Perturbador A ver, dame un dato curioso de... Tú búscalo, pendejo Tú tienes ahí tu celular, güey Ah, sí Yo creí que yo no tenía esa labor, eh A ver, ¿de quién dijiste? No, 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 espera Este vato va a buscar sus datos curiosos Tú vas a buscar otros datos curiosos De Diet Word Améntate otro, por favor, amigo A ver Ok, ok Ya que lo tienes a la mano Que hiciste el sondeo pertinente Mira Sus letras están hechas en tres idiomas Francés No, no, no Inglés Mezclan africans Pues es su idioma nativo, me imagino Uno llamado Chosa Chosa No sé cómo se pronuncia E inglés, güey Ok Por eso mismo también hay ciertas barras Bueno, ciertos versos que aventan Que no son muy entendibles, me imagino Ajá, como Rich Bitch I'm a Rich Bitch Ninja dijo que Kanye West Está súper clavado con el porno de sexo anal No, pues cada quien Dice Dice, no, pues cada quien A la verga Pero como, o sea Ninja dijo que Kanye West Ajá, Ninja dijo Güey, pero Kanye West es una persona absolutamente random ya, güey No mames, güey Big shout out para Kanye West A ver Cinco curiosidades random sobre Mephisto Rey A ver, cinco curiosidades Vete a la verga Cinco curiosidades mías A ver, vamos a empezar con eso, güey A ver, sí Curiosidades raras de nosotros Curiosidades raras, güey A ver Una curiosidad rara Ya la verga, los datos de Spider-Man, eh, bro Este pendejo Porque estamos, sigo buscando Cabrón Que tenga que ver referida con la música, güey Bueno, una curiosidad rara mía, güey Soy Sumamente Sumamente Adicto, güey Y tal vez me vayan a ver con ojos Eh, perturbados Y llenos de Grotesquidad A la heroína No, vamos a Bueno, fuera, güey No, no, no Güey, me es sumamente satisfactorio Ver videos de cómo Desentierran uñas, güey Verga, güey Si estás bien enfermote No, no, no Es que, güey Es que está cabrón Aguanta, no, no Es como la gente que le gusta ver que expriman granitos Yo cuando, cuando, cuando era Hablamos de eso Espera, no Es que el pedo, güey Es de que yo, de morro Sufrí de uñas enterradas, güey Verga, güey Y la neta está de la verga El puto dolor, güey Sí, sí Entonces Ahorita ya me adultez Ya no sufro de eso, güey Pero me remite a cuando Era morro, güey Ese pedo Y ver que Como que Buscas videos de eso, güey No, desencajan ese pedo, neta Se me hace Verga, güey Si estás bien cabrón A ver, aviéntate Tengo un pinche dato random, hijo De tu puta madre, a ver Yo sopeo las galletas saladas En la leche, güey Demonias, güey Guácala Sabe bien rico, güey Sabe bien rico, güey Vete a la verga, güey ¿Por qué haces peso Pinche raro, pero? Porque sabe rico, güey Güey, pues Sabe rico, güey Pero yo no estoy chupando Las pinches uñas enterradas Pendejo, no mames, güey Yo a veces me pongo Primero un calcetín Y un tenis Y luego el otro calcetín Eso sí está bien raro, güey La neta A ver, espera, espera ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Ah, pinche loco, güey Yo muchas veces me pongo Primero una calceta y un tenis Y después la otra calceta Y el otro tenis Eso no está raro, güey ¿Cómo no, güey? Quiero ver más o menos Cómo se ve con la bermuda Oye, a ver, espera Yo les tengo una pregunta, güey A ver Una pregunta acá Random machine, güey Ustedes cuando No, no me late Cuando terminan de cagar A ver, ajá ¿Se limpian la cagada? Ah, ya sé cómo ¿Parados o sentados, güey? Parado Sin duda, parado ¿Parado? Sí, güey ¿Tú, güey? Sentado También sentado Como todas las personas normales, ¿no? No mames ¿Cómo que parado Te hieles el culo de mierda, güey? ¿Estás pendejo? Sí, porque te paras Y se cierran tus nalguitas No, pero obviamente Haciendo una Erguir tu culito acá Para que se haga O sea, te limpias para atrás Sí Guau Cabrón, ¿tú te limpias para adelante? Sí, güey No, man, tú también No mames Los pinches huevos Póngale en los comentarios ¿De qué manera se limpian el culo? Póngale en sus comentarios Yo me limpio por atrás Yo me limpio para adelante Sí, güey, obviamente antes de limpiar Te levanta los huevos, güey En el siguiente podcast Vamos a hablar de cuánta gente Se limpia normal Y cuántos están pendejos No, no, no Bueno, ok Bueno, eso estuvo bien estúpido Y bien raro, güey Estuvo random, güey Yo dije que iba a estar bien random, güey Estuvo bastante raro, güey A ver, ok ¿Cómo se sirve en el cereal, güey? A ver, no, no, no Espérame, espérame Yo voy No, ya no estamos haciendo la verga A ver, nada más cinco, güey Este es mi segundo, güey A ver Segundo dato raro y perturbador Tengo una Grandísima ¿Cómo se puede decir? Admiración Pero grandísima ¿Cristiano Ronaldo? No, Cristiano Ronaldo no Cristiano Ronaldo He's a genius No Güey Tengo una Una brutal admiración Al personaje de Metal Gear Solid Llamado Solid Snake Pero es enfermiza, güey Al punto en el que Maldita sea Güey, no, neta Al punto en el que Cuando yo era morro, güey Casi casi obligaba a mis amigos A que me dijeran Snake Y aparte me sé Toda la puta historia De desarrollo de personaje De Solid Snake Y de todo el juego ¿Por eso sus amigos eran dos? No, güey Pero o sea Uno era Solid Y el otro era Snake Oye, pero de una manera Enfermiza, güey Así, enfermiza, güey Soy muy adicto Y por eso mismo Hideo Kojima Para mí es un héroe De la humanidad No de Japón Héroe de la humanidad Al haber creado Metal Gear Solid Grandísimo juego Si no lo conocen Banda Dense la oportunidad De jugarlo Más el del Playstation 1 O que también hubo Un remake en el Gamecube O que también Viene la realización Del remake Para el Playstation 5 Pero Güey Mephisto Snake Mucho gusto A ver, avéntate uno A ver, tú gordito A ver, un dato curioso Mío, güey ¿Qué te puedo decir? No, la verdad Es que hay unos Muy cabrónes A ver, dilo Cabrón, suéltalo Ya estás ventaneando Cosas más pendejas, güey Soy una persona Sumamente distraída Y es algo que mucha gente Ha notado Uy, qué raro Cuidado, eh Cuidado, qué pinche raro Hay bien el distraído Y una de De lo que conlleva Ser muy distraído Es que más de Diez veces He dejado objetos En el congelador, güey Sí, es cierto, güey Sí, güey He dejado Mi celular En el congelador, güey He dejado Las llaves En el congelador, güey Tengo una maña Extraña, güey De que aunque no tenga Hambre, güey Llego y lo primero Que hago es abrir El refri, güey No sé por qué, güey Porque a veces Meto cosas O a veces veo Si tengo algo ahí Pero desde que soy niño, güey Entro a mi casa Y es como Abro el refri, güey Ay, mira, déjame Tomo unas uvas O algo así Tomo unas uvas Y todavía lo hago Y es como de que Demonios, lo volví a hacer, güey Y probablemente En ese lapso, güey Dejé algo en el congelador, güey Como tu celular, güey Sí, güey Es algo Bastante raro Quien me conoce Sabe qué pasa Es un dato muy pendejo Y bastante curioso, güey ¿Mi Jerry? Un dato perturbador Creo que tú ya vas a ir Para el tercero, güey No, yo solamente he dicho uno, güey Ok, ¿cuál es tu segundo? Y se me olvidó, güey Vuelve a recordarlo, güey Bueno Era sobre ¿Qué era, perrito? Hijo de su puta, madre Bueno Y otro Tú en lo que me acuerdo Ok En lo que te acuerdas Acuérdate, cabrón Acuérdate Bueno Dato curioso mío Odio el tequila Y esto Se remite Espérame, espérame No, espérame Suena Bastante estúpido, güey Pero esto se remite A una Situación Que pasó Cuando empecé a trabajar En Teleperformance En aquellos lejanos años Del 2011 Telecholos Cuando fui Creo que ya les he contado Esta historia A ti ya te conté Esta historia, cabrón Cuando me pasó Lo de que fui a la loja Y después terminé Ah, sí, sí, sí Fue una historia Bastante compleja Que no me gustaría Contar ahorita Te fuiste de pip No, no, no En ese entonces Simplemente Yo estaba trabajando En Teleperformance Es un call center En inglés Atendiendo a una empresa Que se llama Comcast Que es como el megacable De Estados Unidos Entré a trabajar ahí La La Wave O mi generación Que entró conmigo El equipo de trabajo Que entró conmigo Nos dieron el training Todo el pedo Nos graduamos Y nos fuimos de peda A un bar Que se llama El Aloha Después de ahí El resto es historia Terminé En un spot Muy, muy, muy culero No me acuerdo Del 70% De lo que sucedió En el camino No me violaron Ni nada por el estilo Pero me fui en camión Me quedé dormido Me bajaron Y terminé En la colonia Rosarito De Tonala Y alguien me intentó Tumbar Y variedad Y ya después Regresé a mi casa Y así Pero bueno Después En otro podcast Me daré la oportunidad De contar esta historia Por eso mismo Odio el tequila Que chingue su madre El tequila Por eso Solo por eso Todos hemos tenido Una mala experiencia Con el tequila No puedo creer Que seas tan puto No, me caga el tequila O sea, obviamente En una peda En una boda O algo por el estilo Nada más están sirviendo tequila Me chingo unos drinks Bonitos de tequila ¿Y qué pisteaste La vez que te llevamos Al kiosco Y terminaste hablando En inglés Con un vato random Gran historia Gran anécdota ¿Por qué no odias Eso que pisteaste ese día Si también te pusiste De la verga Pero es que Ya poniéndole suba Poniéndole coquita Y acá ya sabe diferente Pero aparte Tienes que tener en contexto Que en esa ocasión Que fue el kiosco Había pisteado muchas chelas Y terminé hablando Con un sujeto El cual me enseñó Varias armas En inglés Gran anécdota Pero tú gordito A ver otro pinche tema Digo, otro dato Perturbador curioso Perturbador curioso Es que me gusta Ser padrastro Sí, vaya que te gusta Guau, wey Gran dato, wey Gran dato, wey No vamos a mencionar Detalles ni nada Sí, me he toqueado Ya ser padrastro dos veces Dos veces Por un larguísimo lapso, carnal Es una afición tuya Bastante extraña, wey Es que solamente No sé Llenar vacíos emocionales, bro Cambiemos al tema de ya A ver, ok Ya me acordé Ya dijimos tres y tres No, dos y dos Ya me acordé Yo digo Dos y tres y tres, no Estuvo tremendo Vas por tu segundo Yo llevo dos, wey El del refri y ese Te voy a aventar dos El primero Yo llevo tres La mayor parte del tiempo Orino sentado, wey No te preocupes Y me limpio, obviamente, wey Sí, primeramente Pero eso no es tan raro, pendejo Eso no es tan raro, wey Oh, pero ¿cuántos vatos Orinas sentados, wey? Cuando creces entre mujeres Que tienen carácter fuerte Aguanta, no, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Mi papá, wey Que en paz descanse A mi carnal y a mí Nos No nos obligó Pero sí nos Casi, casi Exigía, cabrón Que orinaramos sentados Porque había mejor control En el latín Y además te ayuda A que no te chingue la próstata Exactamente Exactamente, wey No, y aparte También mi papá Nos decía y nos recalcaba Cabrón Y no quiero sonar polémico No mucho menos Pero cabrones No porque orinen sentados Son menos hombres Para ser hombre Se demuestra en otras cosas Bendito sean las palabras De mi papá Pero, wey Eso no es tan raro, pendejo Ya hay que limpiarse, wey Porque no chingues, mames, wey Por eso te digo No es tan raro, wey O sea Bueno, wey Bueno, super curioso Tu curioso número 3 A ver, gordito Mi papá Acaba de salir de la cárcel Súper curioso, pendejo Bastante curioso No mucha gente lo sabe Unos cuantos, sí Big shout out a tu papá Tu papá me cae muy bien Y la verdad Es muy buena onda El año pasado Sí, salió de la cárcel Después de 10 años, wey Así que Sí, se aventó un buen rato Sí, se aventó un buen rato Y ahí por una situación Bien pendeja, wey Bien turbia, wey Sí, estoy muy turbio Pero, qué bueno Que salió tu papá Me cae muy bien tu papá Big shout out para el papá Del gordito de oro, wey La neta Me cae muy bien tu papá, wey El otro, wey También de Bueno, ustedes lo han visto, wey De repente me pongo a gritar solo, wey ¿No? ¿Por qué, wey? Si es cierto ¿Por qué haces eso? Wey, eso es natural, wey Lo necesitas hacer De vez en cuando No, no, no Pero es que O sea, una Es una manera buena de catarsis, wey Todo el pedo Yo también lo he hecho Pero tú te pasas de verga, wey Y el pedo es de que yo lo hago Cuando estoy seguro Que nadie me está viendo Y te estoy diciendo Una vez al mes, wey Yo lo hago todos los días, wey ¿Por qué, wey? No, y me vale verga Si hay alguien ahí o no, wey Que también tiene que ver Con tu pinche dato pendejo, wey No mames, cabrón ¿Ves pinches sitcoms norteamericanas? Yo quiero decir un dato Te cagas de risa De una pinche manera Quiero decir un dato curioso De Jerry, wey No mames, wey El 85, por cierto Del tiempo En el que convivo con él Está viendo alguna Comedia americana Tipo sitcom, wey No, en formato sitcom, wey Interactúa con ella Como si estuviera ahí, wey Sí, wey ¿Por qué, wey? Platica con la gente Le dice que no esté pendeja Y si no, está viendo Una película de DreamWorks Totalmente, wey Qué buenas son las películas Wey, pero es que ¿Por qué interactúas, cabrón? Con la sitcom No te están escuchando Es como si estuviera ahí, wey Es como si mi voz Salieran pregrabadas ahí, wey Estás pendejo, wey Solo me estoy bañando Y de la nada escucho ¡Que corras, puta! Te dije Te dije que no te convenía Ese idiota, es un permazo Y te va de verga Es que estás haciendo Lo que te dije Que no hicieras, pendejo Pero no te entienden, baboso No te están escuchando Bueno, me da ilusión, wey Se vale soñar, wey Yo sé que Friends se grabó A principios del 2000, wey Pero No, no, no Bueno ¿Cómo que Friends, wey? No voy a perder mi tiempo Viendo Friends, wey Ah, cállate, wey No es cierto No le hagan caso a este picheñero Wey, la neta Mira, carnal No hay pedo, wey No quiero causar polémica Pero Friends Es una serie Hiper mega valorada, wey Así No mames, cabrón Está más chida How I Met Your Mother, wey How I Met Your Mother There you go, bro Fist up Sí, sí está mucho más chida Tiene chistes bien vergas, wey Tuna Huffman también Tuna Huffman Tuna Huffman está buena Pero me gusta más Friends que Tuna Huffman, wey Bueno, mira No hay pedo, Jerry Ya si la podemos escoger Le voy a South Park, wey Pero es que no siempre Como veo películas O sea, simplemente estoy solo Y, wey Es como el No mames ¿Qué estoy haciendo, wey? Esto ya estuvo bueno Jerry, pon atención, wey Cabrón Deberías de ponerte a chambear En otras cosas En vez de estarte poniendo A gritar en una puta televisión Pinche sitcom Que nadie te está escuchando, wey No te peguen mucho Gritarles Como la vez que estábamos Comiendo todos al random, wey Hubo un silencio incómodo Y solo se escuchó Jerry diciendo Verga, qué culero me alimento Sí, wey ¿Por qué? Porque estaba comiendo Probablemente unos Famosos chilaquiles Mire, déjenme les platico Los chilaquiles de Merfisto, wey Estás pendejo, cabrón Los chilaquiles de Merfisto A ver, a ver Dato random de Merfisto, wey Ok, ok, ok Yo lo vendo como dato random Y tú lo desarrollas Pedazo de hijo de tu puta madre Tremendo Dato 3, número 4 Me gusta comer chilaquiles Improvisados De la siguiente manera Compro una salsita Herdes De las que venden aquí En Farmacia de Guadalajara Tú, súper farmacia Súper promoción Sí, wey Le gusta la cajera Compro una salsita de la de Herdes De la que se hace como El botecito chingón Y compro un paquete de tostadas El cual Lo muelo Lo echo en un plato Y ya después le echo la salsita Increíblemente delicioso Y ya No me vas a dejar mentir Ni siquiera Ni siquiera 5 segundos de micro Ni nada, eh Eso son chilaquiles Desarrolla Mi dato curioso Hijo De toda tu reputa madre Pues, wey ¿Qué más puedo desarrollar, wey? Compro un paquete de tostadas, wey Lo hace polvito Lo echo a un plato Y le echa encima La salsa fría, wey Exquisito, cabrón Y dice que son chilaquiles, wey Sí sabe delicioso, wey Pero no, no son chilaquiles, wey Son chilaquilers Eh, barras, barras A ver, cortito Tú vas con el siguiente dato curioso Pues, a ver Un dato curioso mío Culerote Acércate al micro Bueno, pues, este Un dato curioso mío Este es su cuarto, ¿no? La primera vez que me salí de mi casa Tenía 14 años Ah, está medio verdiente A ver, avéntate otro Está culinísimo, wey Bueno, pues, otro dato curioso Aparecí en la película de Batman En el ocho Ya sé, wey Parecí como el guasón en la película No, yo realmente estuve en el Titanic real Un dato bastante curioso De mi familia Es que aquí por el centro Vive unos familiares con mi papá Que, pues, mi prima Que está grande Bueno, que ya está grande Su papá Es el ex Su papá Es el ex baterista Es el ex baterista de Cuca Cuando empezó Ah, no, wey Y ese ruco Terminó siendo un vago del centro, wey Wow, wey Mira, ese sí está interesante ¿Por qué terminó siendo un vago, wey? Porque le gustaba la loquera Claro que sí Le gustaba mucho la loquera Y también a mi tía En ese tiempo, sí Sí, de ahí se engendró mi prima, wey No, mames, qué locura, wey Sí, estuvo tremendo Y ahorita el ruco ¿Dónde está, wey? Muerto probablemente, wey Ah, no saben de él Pues la última vez que lo vi Cuando mi papá me lo presentó Y todo el pedo Tenía como 12 años, wey A la verga, wey Sí, no sé cómo fue Que me llevó ese dato Pero dije Está chido, está interesante, wey Está interesante A ver Último dato curioso Tú y yo, Jerry Verga, wey, no sé Bueno, ok Voy yo Dato curioso, cabrón Y esto creo que no lo sabían ustedes, wey Siempre que voy caminando Y veo Que el piso Tiene Mosaicos O sea, que son cuadros Perfectos Visualmente Empiezo a crear Figuras geométricas Sin forma Pero que tienen ciertos patrones Es decir Es un Cuadro Que tiene cuatro cuadros, ¿no? En ese cuadro voy a aventar una línea de aquí a acá Otra acá Dos cuadros Y luego una acá Y luego otra acá Dos cuadros Y así empiezo a seguir una simetría, wey En la cual empiezo a formar figuras extraordinarias en mi cerebro, wey Y ese pinche síndrome No sé cómo podamos llamarlo, wey Patología, no sé cómo la llamemos, wey De un asesino serial La tengo desde que tengo siete años, wey Inclusive, wey Siempre que paso aquí Es un conflicto porque siempre Empiezo a formar figuras geométricas En mi mente En las cuales Como el Tetris, ¿no? Después Las llegué a reproducir, wey Estoy absolutamente seguro de eso Las llegué a reproducir Bajo la influencia del LCD Muchas veces, wey Uh, tengo un buen dato curioso Aventatelo Ese es mi dato curioso Tiene que ver con el LCD también Pero ya no consumo tanto el LCD Por favor Porque mi jefa está viendo este podcast, wey Mamá Mamá, te amo Un dato curioso Y que probablemente mi jefa no vea este podcast Pero ella lo vivió Hubo un tiempo En el que me gustaba Consumir mucho De esas calcamonías Que te metes a la boca ¿El LCD? Sí, pues sí Bueno, ya, ya Ya, wey El LCD Y hubo un tiempo En el que me dieron ganas de vender, don Wey Sí Y Pues un En un trip En un cotorreo, wey Fui a orinar, wey Y no sé por qué Saqué mi cartera Vi la tira Y le pegué una mordida, wey A la tira completa Te pasaste de pendeja A la tira completa Estaba, me acuerdo Estaba pisteando en el kiosco Antes de la experiencia, wey Y pues todo bien, wey Me pegó el vergasazo Y en el kiosco Y fue un cotorreo tranqui ¿Sabes? Fue una peda tranqui, wey Y yo lo tenía y dije ¿Qué? Vámonos, wey Es momento de Es momento de valer verga, wey Sí, wey No sé por qué Pero lo hice, wey El punto Es que me reventó Cuando iba llegando a mi casa, wey O sea, la fiesta Fue en mi casa Durante tres días, wey La cual mi jefa Y mi carnal lo vieron Y era como de Wey, qué pedo, wey Duré dos días, wey Dos días, wey Que creí que no iba a bajar del avión, wey Sí, sí, sí Pero dormía, wey Y así, wey Literalmente Valió verga Y el tercer día Nada más escuchaba Entre sueños Que mi mamá decía Ey, mueve a tu hermano Creo que ella se murió Me quedé dormido Obviamente No es normal que esté tan tieso Este verga Obviamente tal vez Lo dijo como de broma, wey Pero me dormí como día y medio O no Después de eso Y nada más escuchaba Ey, mueve a tu hermano Creo que no estás respirando Te pasaste de verga, wey ¿Por qué hiciste eso, wey? No lo sé Me sorprende que sigas vivo O con un poquito de cordura Después de eso Sí tuve bastantes secuelas mentales Muy cabronas Claro, cabrono, mames, wey El uso excesivo del LCD Trae unas secuelas brutales, wey Empecé a leer a Hermes Trismegisto Consecutivo de eso, wey Y empecé con un trip Personal espiritual, wey Que me llevó a A lo que creo ahorita Que no me voy a profundizar Pero bueno No, no, no Es un dato curioso, wey Ah, pues te gustan los vatos Está bien, wey No hay pedo, wey O sea, tampoco hay que profundizar Con eso, amigo Sí, sí Pero pues apenas Lo estoy declarando Ante la sociedad, wey Pero bueno ¿Ya pensaste en tu último dato curioso, amigo? Sí, wey, te doy dos A ver Ah El dato extra Estuviste chambeando, wey Estuviste haciendo el sondeo pertinente, bro A ver, a ver Primero, técnicamente jamás se perdió la pelea contra un león Técnicamente Maldita sea, wey Mira No mames, vas y chingas a tu madre Yo nunca he hecho un feed con Jimi Hendrix Nunca pude hacer un feed con Pink Floyd Mames A ver, aviéntate Aviéntate uno ya, cabrón A ver Tengo un diente a la mitad, wey A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues me caí, wey ¿Por qué te caíste, wey? O sea, es interesante ¿Por qué me resbalé, wey? No mames El puto trasfondo está en la verga, wey Qué pendiguísimo, wey Qué pendiguísimo Bueno, a ver Estuvo mejor el de Leoma No, el de Estuviste Igual de la verga, wey Pero bueno Yo creo que con esto ya cerramos el podcast Creo que ya cumplimos la meta, wey De llegar a las dos horas Yo quiero dar un último dato curioso de ti, wey A ver, date, date, date A ver, el último dato curioso Aquí tenemos presente Al vicio número uno De acá el señor de un lado, wey Es súper fanático acérrimo de Tupac, wey Tupac Shakur El mejor rapero Si lo agarras pedo y motivado Te va a poner 36 rolas Y no te va a dejar cotorrer a gusto Así nomás De Tupac Shakur Y los voy a poner ahorita Con estos cabrones Y es lo último que digo Y pues bueno Banda Ya ahora sí hay que finalizar el podcast Porque ya nos pasamos de verga Banda, esperamos que les haya gustado Este formato estúpido Que estamos tratando de Involucra Cuando no tengamos un invitado Pues vamos a inventar ahí Datos curiosones Vamos a estar hablando de proyectos Vamos a estar tratando de Pues esclarecer preguntas Que tal vez ustedes puedan tener Respecto a nuestros proyectos Si es que las llegan a tener Esperamos que les haya gustado Este formato La neta yo me la pasé A toda puta madre, amigos Estás súper a gusto De lujo Este huiscacho vaya Que nos ayuda A fluir bien en la conversación Este Pues banda Como les comentamos Estamos grabando este podcast El viernes 23 de diciembre Mañana es Nochebuena Y pasado Navidad Deseamos de todo corazón Que estén pasándola Bien chingón Con sus familias Con las personas Que ya hayan partido Sus seres queridos Recuerden que No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Bien decía el cancerbero Y nunca se han muerto Nuestros seres queridos Vamos a seguir manteniendo Los vivos carnales Gran abrazo Para todos los que están Viviendo un momento difícil En estos momentos Y gran abrazo también Para los que están En su mero apogeo en la vida Recuerden que Para los que están Cabizbajeados La vida es una montaña rusa Así como están abajo ahorita Van a estar en la cima Pronto cabrones Tengan fe Luchan por sus sueños Feliz año nuevo también El 2022 fue bastante caótico Pero este 2023 Se viene bastante prometido Se viene bueno Se viene bueno La pandemia ya terminó Este Varias cosas Varios proyectos que tenemos Ahí también pendientes Esperamos que también Ustedes tengan proyectos pendientes Hablando cabrón de rap Se vuelve a Reinstate ¿Cómo se dice eso en español? Como No, no, no Vamos Es que mira No es mamada Pero no sé cómo Reinstalar No, no reinstalar Es como Se vuelve a resituar Nuevamente en las andadas A resetear Con esta segunda temporada Vienen muy buenos invitados Este También Vamos a seguir armando Este tipo de dinámicas Igual también ahí En un futuro no muy lejano A ver si podemos armar Algún en vivo Creo que también La interacción puede ser Diferente ahí Este Y pues nada Muchas cosas bien perronas Se vienen Hablando cabrón de rap Venimos nuevamente a Este Reinstate Este project New Y ya no nos vamos a ir Aquí nos quedamos Hasta el último día Que nos quede en esta tierra Y pues nada cabrones Muchas gracias por aguantar Vara Estuvimos ahí Pausados por varias cuestiones Pero ya tenemos Nuevo equipo de trabajo Nuevo elenco Y una actitud De su perra madre De increíble Para continuar con este Y los demás proyectos Recuerden Que nos encontramos Situados en la UC House Joaquín Angulo 1784 A media cuadra De la Renault De Avenida Américas Para que vengan a visitarnos Carnales Aquí tenemos Servicio de barbería Servicio de Tattoo Shop Este Servicio también De producción musical Y también Próximamente Nuevamente Va a ir la redundancia Vamos a estar Con los eventos Con los eventos Esperen nuevas noticias Cabrones No sé si quieran anunciar algo Mi buen Jerry Nava Que quieras anunciar algo No pues muchachos Vayan a ver la canción Que saqué El 22 de diciembre Einar Miros Vayan a verla Y también Tatuajes ya saben Mis hermanos Podemos llevar un trato bien Una promiva ahí Una promocióncita chida Dependiendo de Ya la iramos viendo Y tú mi gordito de oro Algo que quieras decirle a la banda Pues que se estén atentos En el canal Pero habla aquí Nuevamente en el micrófono Que estén bastante atentos Al canal Porque empezando el año Vamos a soltar Dos tres bombitas Que Van a estar cabrones Van a estar cabronsísimas Y pues bueno Sin más preámbulo Muchísimas gracias Por acompañarnos Cabrones Nuevo año Nueva vida Vamos a seguir con este proyecto Hablando Cabrón de Rap Nos vemos en la próxima Perros Hablando Cabrón de Rap Es el podcast Donde podrás enterarte De lo más nuevo Entre los artistas Underground Y Mainstream De la música urbana Hosted by Ghetto Blaster Productions ¡Suscríbete a la próxima! ¡G recruitáfalo de Rap Y la música Y a la música